¡Vamos con llamada! ¡Estoy bien! ¡Aló! ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿cómo está? Dígame. Eh, por favor, con Javier, ¿se encuentra? ¿De parte? Eh, de parte mía, por favor. ¿Está ahí ahora él? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¿De parte de quién? Yo soy mía, mía, me llamo mía, mía troncoso, cachetona. Oye, deja de joder ya. ¡Aló! ¡Aló, por favor, con la señora Andrea! ¿De parte? De acá, de la municipalidad de Chacacayo. ¿Sí? ¿Con ella habla? Sí, estamos hablando acá del área de ruidos molestos. Lo que pasa es que los vecinos pues se han quejado de los ruidos que está haciendo en la construcción que está realizando. ¿De qué ruidos me habla? Eh, bueno, ruidos de... Toda la comba, todos, jefes, están instalando. Matillos, copas, instalaciones... Y la señora es una sinvergüenza todavía, que le decimos algo y sale con su fierro a querer pegarnos. Usted está escuchando lo que está diciendo. A Piedrone nos agarra la vieja. A mí me llama la atención que usted me habla de comba, que habla de esto cuando me están poniendo solamente cerámica. El otro día me ha puesto una barreta en el cuello la señora, me quería matar, una barreta de punta. Todavía le sacó filo ahí en el cemento. El señor tiene que hacer la denuncia a la comisaría, señor. Ahí a la comisaría. Sí, sí. La señora, olvídese, sacó una gilet, la señora creo que es algo de Van Damme, es brava la señora. Señor, dígame quién es, ¿ah? Bueno, no sé, es un vecino que vive al costado de su domicilio. El otro día me ha empezado a tirar, ya no tenía piedra, ya no tenía nada, me ha empezado a tirar la fruta, me ha tirado piña, plátano, todo lo que tiene ahí en su casa. Señor, yo no sé de dónde me está llamando, usted me está tomando el pelo. Pero cómo va a ser ese tipo de cosas, pues señora, o si usted está malogrando... Pero creo que usted ha llamado a una casa equivocada. No, señora, usted no sabe que el distrito es ecológico. La señora tiene su pecera, ya no tenía nada que tirarme, me ha tirado sus tortugas, sus pescaditos, me ha tirado todo. Señor, yo no tengo nada de animal, yo tengo perros, nada más. Pero entonces, a ver, mande una unidad de serenazgo para que la traiga detenida a la señora. Yo voy con ella, yo voy con ella, yo voy con la unidad de serenazgo. La señora, no sabe, señor, la señora sacó un arma. Este, ya, después yo llamo, ya. Aló. Aló, vecina. Sí, llégame. Vecina, escúcheme, la gente de acá del distrito se iba de la municipalidad a quejarse sobre el tema de su construcción. ¿De quién está hablando? Mire, yo sabía que usted solamente estaba siendo enchapado desde su mayólica, ¿cierto? ¿Quién me está hablando, dígame? Yo no sé qué voy a hacer, señora, mira, acá mi esposo también ha ido, yo te lo juro, yo no estoy metida en esto, señora, yo quiero que usted me entienda. ¿Quién me está hablando, dígame? Nuevamente soy yo, señora, ¿para qué me está tirando los pescaditos? Que a ustedes es una sinvergüenza, señora, ¿cómo hacemos? Le hemos tenido que hacer una truculencia para que conteste. Lo que va a ir va a ser mi abogado, ¿ya? Bueno. No voy a ir en ningún momento a ninguna parte. Uy, ay, ¿cómo va a ser con el abogado? Este es un tema personal, familiar, vecinal. Marca, ahí estamos, ahí vamos. ¿Bueno? ¿Hola? ¿Yujú? ¿Diva? Aló, buenas, por favor, con Samantha. ¿Aló? Aló, buenas. ¿No la escucho? Buenas, por favor, con Samantha. ¿De parte? Sí, mire, estoy tratando de ubicarla hace una semana porque quería decirle, pues, que estoy, estoy así con unas ganas locas de verla. ¿Quién habla? Su pareja le habla, Pepe. ¿Qué pareja? Su pareja es Samantha. ¿Samanta qué? Sí, Samantita Cáceres. ¿Se equivocó? ¿Con quién hablo, perdón? La persona con la cual usted quiere hablar no vive acá. Claro, Samantita Cáceres, ¿cómo no va a vivir ahí, señora? No se haga la cojinoa, pues. ¿Qué cosa? Que no se haga la loca. Lo estoy grabando, por si acaso, todo grabo, por si acaso. Abuelita, abuelita, hazle caso a mi papá, que todo el día está solito rascándose el champiñón. Oye, no me jodas, caco. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 va! Mi tía, que se comió un sapo y una culebra. Bueno, vamos a ver qué te dice, qué te dice este... ¿Volvimos a llamar? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, por favor! ¿Cómo lo vas a dejar ahí, ya loco? Pepe Grillo tiene que encontrar a su novia. Pepe Grillo... Ahí está. Vamos, marca. Pepe Grillo es un enamorador de naturaleza que nunca puede estar sola. Ahí está, timbrando la llamada, pero vamos a hacerle un dribbling. ¡Aló! 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 ¿Sí? ¡Aló, Samantita! ¡Aló, quién es? ¡Samantita, cómo estás! Te habla Marina. ¿Quién habla? Marina, la hija de la tía Goya. ¡Uhú! ¿Quién? Marina, Marina, la de los fustanes. Pregúntale si ya los tienen listos. ¿Ya tienen las medidas de los calzones listas, no? Si no, se las paso ahorita, dile. Sí, por favor, por internet. ¡Uh! Quiero ahí aflojar un poco los forros. ¿What? Si no, en el Google Sky, ahí lo baja. Mi Sky, guay. ¿Está Samanta? ¿Quién habla? Nuevamente, te saluda Pepe Grillo. ¿Cómo estás, mi amor? Oye, ¿sabes qué mierda? Anda, mírele los calzones a tu abuela, a tu madre, a toda tu parentela y no me jodas. ¿Ya? Estoy grabando y te voy a denunciar, ya sabes. Esta broma telefónica, cachorros. Buenos días. Buenos días, con la señorita Betsy. ¿Betsy? Sí. Acá no vive ni una Betsy, señor. Ah, la señorita Mónica, entonces. ¿Quién habla? No, yo quería hablar con la señora Marilú, en realidad, ¿no? Porque, este, lo que pasa es que el hijo de la señora Marilú, este, ha tenido un problema con mi hijo. Entonces quería conversar con ella. Ah, no sé, señor, disculpen. Sí, lo que pasa es que el hijo de la señora Marilú se ha metido con Betsy, pues, la pareja de mi hijo. ¿Con Betsy? Acá no vive ni un... No sé, ¿quién es un hijo de la señora Marilú? ¿Usted dice eso? Sí, pues, entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces quería hablar con la señora para ver cómo podíamos solucionar. Señor, disculpe, yo no sé de qué está hablando, porque yo sepa, Gonzalo, los jóvenes están casados. Sí, pues, están casados, ese es el problema, pues, pero lo que pasa es que ya hay una tercera persona en la relación, por eso que quería arreglar la situación. No puede ser porque ellos, ellos trabajan y ellos no tienen nada que ver con nadie, y además ellos no están casados en el extranjero. Está sacando los cuernos, señora. Sí. Oiga, señor, está en el extranjero los jóvenes, qué bravo. Sí, pero es que mi hijo también viajó al extranjero, por eso que quería... Ah, ya, quizás que siga ahí, cormudo nomás, ya, pues. ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Cormudo te dijo a mí, mi querido Tollín? Pero esto no se puede quedar ahí, flepo. No, yo no voy a llamar de nuevo, yo no voy a llamar. ¿Cómo que no? Tú no, pero Walter. ¡Marca! ¡Marca, Walter! Marca nomás, oye, mi querido fumón. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Aló? Buenas, eh, ¿se encuentra mi tía Mónica, por favor? ¿What? ¿Su tía Mónica? Sí. ¿De parte de...? Marina, por favor. ¿Marina? Sí. Sí, ¿qué desea? ¿Aló? Sí. Sí, quería hablar con ella para poder entregarle el tema de los fustanes. ¿De los fustanes? Sí. Ella me mandó a hacer un... ¿Ya no tiene ni un negocio con fustanes? No, 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 no es negocio, me pidió para ella unos calzones con bobos. ¡No! Ah, no, 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 no. Ya no quiere, ya. ¿Eh? No, pero acabo de hablar con ella hace... anoche, anteanoche. Ah, ah, anoche habló con ella. Sí. Y le dijo que le trajera los fustanes con calzones. Fustanes no, fustanes son condones. Fustanes. ¿Qué fustanes, digo? ¡Sí! ¿Fustanes? Ay, señor, ¿usted es sordo o qué le pasa? ¿Qué? Ah, no sé, ah. No le escucho bien, me hable más fuerte. Ese debe ser el marido. Parece que se estuviera muriendo. Ese debe ser el cachudo del esposo de la Betsy. Ah, usted es el cachudo. ¿Ah? Usted es el cachudo. ¿Ah? El cornelio. El venado. ¿Tu papá? El venado. Ah, tu papá ya, mira, ve, ahora sí te reconozco. Ay, tu papá ya dice, a mí no me gusta la fruta. ¡Uy! ¡Ay! No, 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 yo quiero hablar con la tijita. Yo quiero hablar con la tijita. Claro, este tío no pasa nada. Marca, 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 ahí está. Marca, marca, oye. Ahí está, estoy esperando ya más. No se olviden de mandar su broma a www.damianyltoio.com.pe ¡Tururú! No hacemos más así, no más. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? Buenos días, dígame. Sí, ¿cómo estás esa señoría? Mata tirutirula. ¿Se encuentra la señorita, por favor, porque quería hablar con ella? Ábreme fuerte que no le escucho, por favor. ¡Ahí me escucha! Enfermo, ¿qué cosa quieres? Sorda y después me dice grita. Sí, que pareces una mierda. Pásame con Mónica. ¿Qué cosa quieres? Pásame con Mónica. No está la señora Mónica. ¿Qué te ha salido? Fumanchu, tú eres la del cohete, ¿no? ¡No! Oye, ¿qué te pasa enfermo, ah? Tú eres la de la chafainita. Brava la tía. Chafainita, chafainita, estás tú ya. ¿Qué? ¿Qué te decides, tía? Voy a tomar agua de manzana, enferme, ¿qué tienes? Ya voy a ir, estoy yendo para tu casa para agarrar y de una vez arreglar la situación, o sea, o sea. ¿Eh? Oye, chafainero, ¿qué te pasa, chafainero? Oye, voy a... No, tú, miércoles. Aló, buenos días. Bueno, buenos días, por favor, con Julio. Aló. Buenas días, por favor, con Julio. Julio, ¿con quién hablo? Bueno, primero dígame si está Julio. Aló. Sí, primero dígame si está Julio. Sí, bueno, ¿cuál de los Julio? Porque hay Julio, papá, Julio, hijo. ¿Con quién tengo el gusto? Con el papá, Julio. Ah, no, yo quiero hablar con Julio, hijo, Julio Acuña. ¡Sí! No, él no se encuentra, él está de viaje, de parte. ¡Oh! Pero dile que lo estábamos llamando del gremio. Sí, del gremio, le saluda a su pareja. ¿Sí? Sí, sí, sí. Le saluda a su pareja, el que se la guarda. Sí. ¿Su pareja de quién? De Julio, pues, señor, de su hijo, no de usted. Sí, lo que pasa es que él está... ¿Cómo su pareja? Está en una asociación. El hombre que tiene su corazón. Estás hablando con ceras tú, ¿ah? Señor, lo que pasa es que le explico. Lo que pasa es que él pertenece, todos pertenecemos a un gremio. Claro. Y justamente teníamos que llamarlo porque su número de carnet está un poco vencido. ¿Qué? Sí, era por el tema de... Bueno, para organizar el tema de... De la fiesta. Sí, de la fiesta, ¿no? Él tenía que ir disfrazado de anticucho y yo le iba a poner el palo. No, tú estás hablando mala, estás hablando pestes, ¿ah? No, señor, estoy hablando en serio. Lo que pasa es que parece que usted nunca se ha enterado que a su hijo le suma el cuete. ¿De dónde estás llamando? Del teléfono, pues. Si llamo de la plancha, me quemo la oreja. ¿Y acá de Lima? Sí. No, nosotros vivimos en realidad en el extranjero, pero hemos venido para encontrarnos con él. Él dijo que iba a venir. ¿What? Tenemos varias sedes, ¿no? Claro. Tenemos varias sedes en diferentes sitios. Él está acá, él está de viaje. Él es el presidente de la sede de acá de Lima. Claro. Mira, qué irresponsabilidad la de... Presidente. Qué irresponsabilidad la de Julio. Pero esperemos que usted pueda tomar su puesto, señor, para que le salve la cabeza. ¡Oh! La cabezota. De la de ADS, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿cómo sabía usted? No, me estás hablando ahorita, pues. ¿Le estoy hablando? Pues claro. ¿Acaso no me escucha? Ya, a ver, dame, dame, dame todos los datos para comunicarme en cualquier momento con él. No, pero usted no va a venir a hacer el reemplazo porque hoy día es la sesión extraordinaria y tiene que estar el presidente. No, yo no puedo reemplazar esas cosas, ¿ah? Hoy día toca lustrar el callejón. Sí. Voltear el kiosco, estacionamiento de auto. Pra, pra, pra. Yo no puedo eso, ya, discúlpame, pero te corto hasta luego. No, no corte, señor. Vamos a hacer las cosas como son. ¡Sí! Ya. Eh, a ver, usted diga, por favor, ahora yo soy un nuevo integrante del gremio Sasa. ¿Eh? Sasa. Usted, su nombre va a ser Sasa. ¿Comprendió, señor Sasa? Dame el teléfono para, dame tu teléfono. Ya, pero usted tiene que decir yo soy Sasa para poder darle el teléfono, es de la clave. No puedo, no puedo contestarte todas esas cosas, ¿no? Yo no, yo no entro en esas cosas, ¿ya? Solamente. Cuando deja mi hijo ya te comunicará, ¿ya? Solamente diga yo soy Sasa y le doy el número y la clave y le cuento toda la historia. ¡No! No te puedo decir nada de esas tonterías, ¿ah? No, no es tontería, señor, es un, es un código morse. ¿What? No, 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 déjame, déjame, no, no puedo contestar. Bueno, señor, entonces seguimos con su hijo. Estás hablando con judeces del hijo, ¿no? Dependiendo con uñas y garras a su hijo. Por supuesto, vamos a volver a llamar a mi querido. A ver, gente, ¿quieren que llamemos o no? A ver, digan sí, muevan su cabeza para arriba o para el costado. Ah, ya, dicen que sí. Bueno, marca. Ahí está. Marca, 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 marca. Acá tenemos rellamado, ahí está, instantáneo, señores. Vamos a hacerle un dribbling. ¡Tururú! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Sí! ¿Sí? ¡Aló, tío Julio! ¡Sí! ¡Tío, cómo estás! ¿Quién habla? Margarita Acuña te saluda. ¿Aló? Margarita Acuña te saluda, tío. ¡Oh! ¡Lelly! ¡Sí, cómo estás! Estoy un poco mal de la... ¡Lelita! ¡Primita de mi alma! ¿Cómo estás? Bien, tío, estoy con la garganta así media, como que me han... Sí, por eso justamente no te reconocía tú, don Elita. No te reconocía. Ay, sí, sí, estoy con un problema de acá, de la... ¿No? La farinja, la guarinja y la... Sí, 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 se nota que estás malita este, don Elita. ¡No! Sí, mire, ¿cómo hacemos con el tema del gremio? ¿Del gremio? Sí. ¿Sobre qué? Nuevamente somos la pareja de Julio. ¿Cómo está, Suero? ¡Oh! Nos estábamos haciendo pasar por Nelly. Sí. ¿Eh? ¿La pareja de Julio? Sí, sí, la pareja de su... ¿Usted va a venir a reemplazarlo a su hijo? ¿Qué? ¿Cómo la pareja? Tú estás loco, que estás hablando tonterías de mi hijo. Sí, yo soy la pareja de su hijo. ¡Hala! Usted es el señor... Usted es el señor Sassá, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo está Sassá? Suero. Pero Sassá iba a venir acá a prescindir la... Oye, mi hijo, mi hijo, mi hijo no es ningún machucón. ¿What? No he dicho que sea machucón, solo que le gusta la berenjena. ¿Eh? No, 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 déjate cojoneses, no hable solceras, ¿ah? Bueno, yo lo que sé es que su hijo... Le gusta el pepino. Claro, su hijo vegetariano. Pepino berenjena y zapallito italiano. Pero tú ibas a venir acá a... Porque él tenía que venir acá a hacer la... La sesión, este... De el pleno. Entonces, como no está hasta de viaje, tú ibas a reemplazarlo. ¡No! Quiero reemplazarlo y estás... Estás baboso, yo tenía... Estás hablando cojoneses, carajo. Suegro, ¿cómo hacemos? Venga, la mierda, con ch... Y dos j... ¡Ya! Llamadita. ¡Aló! ¡Aló! Con la señora Celia. ¿De parte? Del técnico Cablini del operativo Duna. ¿De Cablini, dice? No, no me entiende. Lo que pasa es que nosotros somos los técnicos del operativo Duna... Que estamos viendo, pues, a las personas y a las familias que están robando cable. ¡Ya! Y en su domicilio ustedes están jalando cable y no están pagando la mensualidad. No sé, yo soy inquilina, señor. Ya, pero si usted es la inquilina, usted vive ahí y usted es la que está robando cable. Señor, ¿con quién tengo el gusto de... ¿Por qué no viene personalmente aquí para que me diga? Técnico Cablini. Técnico Cablini, le digo, señora. ¿Qué técnico? ¿Cablini? Cablini. Sí, ¿qué desea, señor? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos detectado que en su domicilio se está robando cable. Así, señor, venga para que lo saque, pues. Usted todavía se está poniendo faltosa, señora. Ay, no me j***o, ¿sabes qué no me j***o, señor, ya? ¡Jefe, jefe! ¿Sabes quién se puede estar en el fondo? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tollío, me río! ¡Dejale ir! Siguiente bloque, venimos con el último bloque del programa Despedida y Joda Telefónica. ¡Llamadita Toyito! No, la anterior llamada, la gente nos está escribiendo. ¡Qué buena la tía de Uruguay, qué buena! Pues, por supuesto, en el último bloque repetiremos esa llamadita Toyin. ¡Correcto! Y ahora venimos con otra llamada, flaco. A ver, tú, el decito está con el dedo bien este derecho. ¡Adentro! ¡Adentro con la primera! Ahí está, marca, por favor. Ahí está, tibrando llamadita. ¡Aló! ¡Aló! ¡Se encuentra Edelmira, por favor! ¡Edelmira, se encuentra, por favor! ¿Cómo dice? ¿La señora Edelmira Rojas se encuentra? No, estoy equivocado, señor. ¡Uy! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Uy! ¡Qué, qué, 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 qué pasó! ¡Se encuentra! ¡No, vuelve a llamar! ¡Vuelve a marcar mi querido robot! ¿Cómo lo vas a dejar ahí, perrobo? ¡Qué mareado que... ¡Ay, ay, ay, chupetito! Abrazo pa' ti tras las cabinas, el hombre está ahí, pues, encerrado. Como la jirafita, ¿eh, la jirafita? ¡Oh! Ahí está, tibrando llamadita. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Por favor, se encuentra Edelmira. No, se equivocó el número, señor. Ah, estamos llamándolos todos los de la promoción del colegio. Todos los de promoción estamos llamando, hija. Y los números ya no se nos acuerdan. ¿A qué hora le encontramos? Pero... No, no, este no vive acá. Se equivocó el número. Pídele, pídele a esa gentil dama su ayuda, porque nosotros ya estamos un poco pa'l otro mundo. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿A qué hora le vuelvo a llamar, por favor? Ya le dije que no vive aquí. ¡Ay, no me digas que murió! ¡Pero dile la dirección! ¡Ay, murió! ¡Pero cómo ha sido, señorita! ¡Ay, entonces el entierro! ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde ha muerto, por favor? ¿Dónde? ¿Quién, quién? Edelmira. ¿Me dice que ha muerto? ¡Murió! ¡Ay! ¡Uy, se murió! ¿Con quién hablo, por favor? ¡Ay, Dios mío, se muero, se murió! ¿A qué hora la puedo encontrar, por favor? ¡Ay, búscalo a las tres de la mañana! ¡Ay, Lely! ¿Cómo le hago? ¡Ay, qué le suda! Le estaba llamando, le dice que la llamó de parte de Renato, por favor. ¿Renato? ¿Quién es Renato? El que te agarró calato. ¡Ay, Dios mío! Yo pensé que era el que le guste que le agraba el gato. ¡Ay, Dios mío! ¿Aló? Hola, sí, con la señora Lourdes, por favor. Sí. Sí, le voy a comunicar. Mire, nosotros somos familiar de la vecina, aquí de Juan Pasos. Ya. Y estemos venidos acá de provincia, nos dijo que cualquier cosita le llamemos a usted. Le voy a comunicar con mi hijo porque yo estoy acá viendo un tema del gas, que se está escapando el gas. Ya. Ya, un momento, por favor. ¿Aló? Sí. Sí, lo que pasa es que mi papá se ha ido a ver el gas. Nos dijo mi tía que cualquier cosa le preguntemos por usted para ver de la fuga. ¿De la fuga? Sí, es que el gas se está escapando. Se está escapando el gas, hijo. Pregúntale a la vecina cómo podemos hacer. Me dice mi papá... Esta cocina, nosotros cocinamos a leña. Esta cocina sagaz, no la conozco. Sí, es que ahí en la provincia cocinamos con leña. Mejor nomás, este, pues, déjalo apagado, pues. Déjalo apagado y el balón, sácalo todo. ¡Oye, se está escapando el gas, hijo! Me dice mi papá, me dice mi papá que, papá, me dice la señora Lourdes que prendas el fósforo. Hay una operida, tengo que apagarla, subirla, bajarla, que cosa. No, mire, escúcheme, escúcheme, que no prenda el fósforo. Que prendas el fósforo, lo dice la papá. Que no lo prenda. Que prendas. Que no lo prenda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aló! ¡Aló! Señor, discúlpate, que no lo prenda, dígale que no, que no. ¡Aló! ¡Aló! Sí, dígale que no, que no. ¡Ay, ya, ya implosionó! ¡Ay, por favor! ¿Ustedes no pueden pedir a un... ¡Ay! Señora. Sí. ¿Por qué me dijo que prendas el fósforo? No, yo le he dicho que no, que no, he dicho que no. Señora Lourdes, usted me dijo que prendas el fósforo. No, he dicho que no, que no, le he dicho que no. Mi papá está en el techo colgado de la balanda. ¡Apá! Sí, escúcheme, usted me ha llamado acá, yo no soy dueña del gas, yo no soy nada de usted. ¿Por qué me llama acá? Yo le he dicho que no. Que le voy a tener que hacer una denuncia con una denunciación en la comisaría desde la policía. ¿Qué me pasa usted? Pero usted me dijo que prendas el fósforo. ¿Qué me pasa usted? Ella dijo, ella dijo, prende, prende. Señora. Y yo no estoy pegado en el techo. Señora. ¿Usted también? ¿Qué me pasa usted, ah? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voyendo con un chabón! Sí. Aló, con la señora Berna. ¿Berte? Usted debe ser el padre de Jorge, ¿no? Sí. Quisiera, pues, juntarnos con su familia, porque nuestros hijos tienen una relación. Yo no sé para qué te metes tú, papá. Lo que pasa es que tenemos que hablar porque Jorge no se manda a decirle cómo es la situación. No, ya dile que su hijo es brócoli, pues, yo no me meto en eso, ya, papá. Sí, lo que pasa es que, como le digo, pues, mi hijo tiene una relación. Oh, papá, acá, ojo, él es el que muerde la almohada, yo estoy arriba siempre. Sí, sí, sí. No, no importa quién muerda o quién no, pues, hijo, pero la cosa es, pues, que se quiere. Ajá. Y uno como padre tiene que apoyarlo. Gracias, papá. Sí. Igual no te olvides, me tenías que dar la plata para la peluquería. Entonces, por eso quería hablar con la señora Berna, ¿no? Que es un poco más comprensiva, ya sabía, estaba un poco más al tanto. Un momentito. ¿Verdad? Aló. Bernita. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Jorjito, Jorjito. ¿Quién Jorge? Lo que pasa es que yo soy papá de Coqui. ¿Quién Coqui? A ver, un momentito. Oye. Aló. ¿Tú no habías hablado con la señora? Bueno, papá, de verdad, te mentí, papá, no le dije nada. Pero tú me habías dicho que habías hablado con la señora. Pero es que lo dije para salir del apuro, papá. Habla, pues, habla ahora. Aló. ¿Quién habla? Suegra, ¿cómo está? Le habla la pareja de su hijo. ¿Cómo se llama? Coqui, Coqui. ¿Quién habla su nombre, su apellido? Él me dice Ñoqui. Este, Agúa. Yo no sé cómo... Agúa. Coqui, Agúa. ¿Dónde vives? Yo en mi casa, señor. ¿Pero en tu casa? En mi casa, pero... Mi papá. ¿Ah? ¡Ay, papá, pero no me pegue, por favor! ¿Cómo me dice? ¡No me pegue, pero no me pegue, pero! ¡Yo que te estoy apoyando! ¡Para que rico tiene mi cuerpo! ¡Me hace patinar! ¡No se quiere! ¡Me hace tirarme a la piscina sin agua! ¡Ay, papá! ¡Me hace chocolate! ¡Aló! Sí, ¿quién es usted? Eh, yo soy el papá de Coqui Ñoqui. Este, él supuestamente me había dicho que ya sabía todo, pero pues ya he patinado. Oye, señor, primeramente dígame usted su nombre. Ah, yo soy Jorge. ¿Qué Jorge? Jorge Ñoco. ¿Cuál Jorge Ñoco? Oye, señor, sin hijo nunca sale de mi casa. Ah, lo que pasa es que mi hijo va a la suya. Tampoco viene. A escondidas así, agazapao se mete. Papá, 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 papá. ¿Tú no eres el toyo? Sí, 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 claro, hijo. Ah, tú eres el toyo, ¿no? ¡Gracioso! Señora, esto es una broma de Damián y el toyo. ¡Qué malo! ¿Qué va a costar en nombre de Jesucristo, don Rofe, no lo he hecho afuera al abismo? ¿Su hijo ha mandado? ¿Ah, sí? Ese es un bandido, señora. Castillo, cuando llegue a la casa. Tú eres el toyo, ¿no? Tú eres el toyo, ¿no? Cuídese, señito. ¡Chao! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, nos ha mandado... ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¡Yujú! ¡Aló! Hola, buenos días. Buenas, Sonia. ¡Oh, no se encuentra! Ah, ¿qué hora le encontramos, por favor? Ah, ¿de parte B? Sí, del zoológico de Cachuca lo estábamos llamando. ¿Sónica? Sobre un animalito que ella había pedido en adopción. ¡Oh! Ah, ¿me puede dejar su número? Yo voy a ir a verle un momento. Me voy a bañar hasta la noche. Más bien que te dé... No, más bien que te dé su dirección para ir a dejarle de una vez. Acá tenemos la dirección. Dígame, ¿lo podemos llevar a esta dirección que tenemos aquí en San Luis, no? ¿What? Sí. Pero yo, como te digo, ahorita voy a verla. ¿Y quién lo va a recepcionar? Dame tu número para que ella te pueda llamar y te indique si lo vas a dejar o no. Ya, ¿y tú estás en la casa ahí para dejarte la encomienda ahí? Dame el número. ¿Cuál es tu nombre? Es que no te puedo dar esos datos, por seguridad, por eso te pido. Señorita, ¿pero qué seguridad? Le voy a robar por teléfono. Le voy a meter mi mano por el teléfono y le voy a robar la areta. La verdad es que la manera que usted me está hablando no me gusta. No, pero ¿cómo quieres que te hable, señorita? Si usted también se está poniendo como si fuéramos choros nosotros. Mira, señora, en este momento con inseguridad ciudadana, la verdad es que... Pero, señora... Así no se puede quedar sin hogar, flaco. Ahí está timbrando llamada. Perro gato. Qué huella. Saludos para mi causa nazario. Hola. ¿Hola? Buenas, con la señora Sonia. ¿Con quién te voy a gusto? Con María. Hola, María, ¿cómo estás? Mira, estamos llamando acá al zoológico de Cachuca sobre la entrega del animalito que había pedido la señora Sonia. ¿Sí? Sí, 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 sí. Hace un rato ya... A ella no le gustan los animales. ¡No! ¿Cómo? ¡Qué raro! A ella no le gustan los animales. No, pero este es un perro gato, pues, señor. Este es otra cosa. Ay, oiga, ¿sabe qué cosa para animales está? No, señora, mire, este es un... ¡Uy, ay, 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 ay! Pero ahí lo vas a dejar, flaco. No, 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 no. Ese perrito gato quiere un hogar. Se lo tenemos que conseguir de todas maneras, flaco. ¿Timbrando lo que llamada? ¿Timbrando? Volvemos allá. Vamos a hacer un pinto. ¡Aló! ¡Aló, tía! ¡Tía Sonia! ¿Cómo hablas? ¡Tía Sonia, cómo estás, Marina! ¿Qué, Marina? ¿Habla la tía Sonia? Sí. ¡Ah, la pescamos! ¡Hacía la loca! Nuevamente somos nosotros el zoológico de Cachuca, señora, para llevarle el perro gato. ¿Eh? Oye, no jodas, pues, no hay que ir a un perro gato, cojudo. Pero tenemos que hacer... ¿Qué pasa? Tenemos que hacer la entrega, pues, señora. ¡Uh, uh! ¿Usted ha pedido...? ¿La señora Sonia ha pedido...? Soy el perro gato volador. ¿Eh? Me equivocado. Tú serás mi papi, mi amo, mi dueño. Me equivocado, le estoy diciendo, señor. ¿No me entiendes? ¡Ah, ah, 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 ah. ¿La mosca, Walter? Aló. Buenos días. ¿Se encontrará, por favor, Vicente? ¿De parte? Sí, del sauna le saludan, del Weber Spa. ¡No! ¿Del sauna? Sí, sí, sí. Me va a salir un ratito, ahorita ya regresa ya. Ah, ya, ya. Él había dejado una ruguita acá, una deuda que bebía por el tema de los masajes con las chicas del campo. ¡Ah! Dijo que la señora... Yo pasaba por su casa y la señora iba a pagar la cuentita. Por eso, pregúntale a la señora si es que ya puedo pasar. Sí. No, 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 él ya viene, ya, yo le voy a decir, apenas venga, que lo llamaron del sauna. ¿Usted qué relación tiene con el señor? Yo soy la empleada. Ah, ya, ya. Porque, ah, bueno, pensé que era su esposa, entonces sí le puedo contar. El señor se hizo unos masajes al cohete con una de nuestras, este, pantaleonas. ¡Oh! Y le habían hecho un rasguo, un niño, ahí en el Bowen, ¿no? Y queríamos saber cómo seguía. Ya, entonces él ha ido al mercado nomás a hacer una comprita. Ya. Y entonces apenas venga yo le voy a decir. Sí, pero dijo que la señora empleada iba, iba, le iba a dejar la platita. Bueno, a mí no me dejó nada ni me dijo nada tampoco. Bueno, no sea conchuda, pues, señora, pague. De repente la empleada se quiere quedar con la plata. Oiga, señor, venga usted a cobrar y ya, y ya verá cómo arregla con él, ya. Y yo le voy a decir al señor lo que usted me ha dicho. Por eso, pues, le estoy diciendo que voy a pasar ahorita, pues, si me... Ya, ahorita no, porque él no está. No me dejó nada de plata. Ya me di cuenta que esta vieja es más fresca que una lechuga. Vete a la mierda. ¡Ay! ¡Ay, esta tía, qué buena, qué buena! ¡Ay, ay, ay! ¿Otra llamadita? Venimos, nueva llamada, nueva llamada. Marca, mi querido, marca. Ahí está. Llamadita nueva. Vamos a ver si nos contesta la tía. Vamos a cambiarla de voz. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, por favor, con el señor Vicente. ¿Sí, de parte? Telefonía Nacional está hablando sobre el tema de la línea, ¿verdad? ¿Cómo? ¿What? El tema de la visto cuando estaba para poder conversar con usted. ¿Qué? ¿De la línea? Sí. Es que, el señor ha salido un rato, ya llega, ya. Yo le voy a decir que se llamó. No, pero dile que tenemos que hacer unas pruebas ahorita, porque la señora no nos ayuda para ver, para verificar si se puede arreglar. Vamos a hacer unas pruebas, por favor. A ver, sople, por favor, señora, para ver si el teléfono está bien. Ahí viene aquí un reclamo. Asume, no tan fuerte, señora. Gracias por infrarme el globo, señora. Creo que ya está sonando bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mercedes. Mercedes. Acá estamos apuntando el nombre, Mercedes. ¿Apellido? Tábara. Tábara. ¿Sexo? ¿Qué? Masculino. Sexo masculino. Ah, o sea, usted es hombre. Ah, pues como tenía nombre. Yo soy empleada de la mujer y me dice sexo. No, ¿cuántas veces al día sexo, señora? Fuera con... ¡Ay! Aló. Eh, buenas, con la señora Erika, por favor. ¿Erika qué? Sí, Erika Culque. ¿Tú se encuentras? Caramba, somos unos vecinos... La señora que ya estoy picando y ya se ha hecho hueco en la cañería. Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ya estamos ahorita picando para hacerle el hueco a la señora. Bueno, a la pared para sacar el tubérculo, no el tubo. ¿De qué está hablando de esa señora? De la piscina que estamos haciendo. El agua, le estoy poniendo una manguera para llevarla a la piscina. Explíquenle... Ponle un corcho en el hueco. Jefe, jefe, explíquenle a la señora que se va a quedar sin agua un par de días, por lo menos, mientras que... Creo que usted se ha equivocado, ¿ah? Le explico, mire, ¿se encuentra la señora Erika, por favor, si amable fuera? No, no, ¿de parte de qué están hablando ustedes? Le habla el señor Aguayo, nosotros somos unos vecinos de la señora. Explíquenle que ya habíamos hablado con la señora para hacer esta vaina, pero lo que pasa es que ha ocurrido esta... Disculpe, pero acá ustedes están equivocados. Acá no vive ninguna, este, ninguna persona que usted... De casa, yo veo acá, estoy en mi casa y acá no hay ninguna tubería, no hay nada. Señora, ¿no es la casa de la señora Erika Culque? Pero usted está hablando... No, 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 no. Ah, me equivoqué, entonces rompo nomás. ¿Qué va a romper? Yo no sé qué está rompiendo usted, no tiene nada. Nosotros vamos acá en General Velarde, señora. ¿Qué cosa? ¿Están ustedes mal, ah? Bueno, estamos mal, entonces vamos a romper ahorita el cubo. A ver, ¿qué va a romper? Yo no sé de qué está hablando usted, yo vivo acá en General Velarde, pero si tiene nada que ver, rompo. Por eso, vamos a romper ahí de General Velarde. Sí, acá está en General Velarde, no veo nada. No ve nada usted, señora, porque somos unos topos, estamos abajo del subsuelo nosotros. Vamos a romper, pues puede ser que le estamos explicando, usted parece que no entiende nada, señora. Bueno, señora, escuche, le voy a tocar el piso por abajo, mire, escuche, escuche, soy un topo. ¡Váyanse a la piso! ¡Cuic, cuic, cuic! ¡No sé cómo no cu-! ¿Aló? ¿Aló, Erika? Sí, te habla Erika, dime. Hay llamada por teléfono por Erika Culque, que están haciendo un hueco en la pared de acá de este topo de Velarde, señora, ustedes están haciendo un hueco. ¿Qué? ¿Le digo hueco de qué cosa se le está usted mal? Y está acá hablando de Erika Culque, de Domingo Martini. ¿Qué? ¿No vive Erika Culque? No, no, no vive Erika Culque. No me digas, seguro te han llamado los topos. ¿Los topos me han llamado? ¿Los topos te han llamado? Esa es la misma, mire. Señora, escuche, escuche. Mírame siquiera, ahorita estoy, clic, 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 y se parece la mire. Ay, pero no le hubiera dicho eso. ¿Yo qué sabré, pues hija? ¿Yo sabré quién será? En realidad dile que somos los topos. Sí, somos los topos, la verdad, señora, nosotros. Así que estamos yendo a hacer el clic, clic, clic otra vez. Ya la descubrimos, que ahí vive la señora Erika. Así es, con el clic, 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 ahí estamos yendo, señora. Vamos a romperle el tubo. Ahora sí vamos a, mamita, ya que sabemos que eres Dominga, vamos a cortar el agua dos días. Hasta la otra Dominga. ¿Qué? ¿Vamos a cortar el agua? Sí, vamos a cortar el agua porque vamos a llenar nuestra piscina, ya le dijimos, señor. Hasta ahora me entiendes. Bueno, bueno, bueno. Buenas con la señora Virginia. ¿Quién habla? Somos el despertador telefónico. ¿Quién habla? Señora, somos una empresa que llama a las casas a despertar a todos los zánganos dormilones. ¿Habla? Ah, su sigue el gato, mi tía. ¿Perdón? No me escucha, señora Virginia. Uy, no creo que las tías de esta en Virginia. ¿Pedazo de ch...? Creo que hay que hablarle un poquito más fuerte a la doña. ¡Señora, responda! ¿Quién llegaste a la ch...? ¿De dónde llamas? Del teléfono, pues tía, ¿de dónde vamos a llamar? Voy a denunciar. Ay, qué miedo, cómo tiemblo. Uy, todavía se pone brava la viejita. ¿Oh? Vieja tu abuela, c... ¿Aló? 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 ¿Hola? Este... ¿Aló? Estaba llamando para ver si ya podía mandar al gafitero para conectar, este, los cables de luz para jalar la corriente. ¿What? ¿Quién habla? Gafitero no, perdón, electricista. ¿Ah? Sí. ¿Aló? ¿Quién habla? No, estoy llamando de la casa de la espalda. Lo que pasa es que yo había hablado con el... con el señor Raúl, me parece, y él me había dado permiso para hacer las conexiones de corriente para... porque vamos a hacer una fiesta aquí en mi casa. ¿Qué? Y como el... el equipo es muy fuerte, necesitaba más corriente. ¿Qué? ¿De usted dónde llama? No sé yo, no, no. Desde la parte de la espalda de la casa, más o menos a la derecha. Hijo, dile que necesitamos la luz rápido, por favor. Sí. ¿Qué... qué espacio, qué espacio? Yo... yo... yo jalo el cable nomás de... de... de su luz. ¿En qué calle? Dice que no puedo planchar, no puedo prenderle la... la licuadora ni... ni la batidora para hacer el cheque. ¿Qué distrito? ¿Qué calle? Identifíquese. ¿En qué calle? Sí. ¿Qué luz va a jalar de acá? ¿Cómo? ¿Qué luz va a jalar? No... ¿En qué calle está usted? ¿En qué calle? Ese es para la fiesta, no se preocupe porque los vamos a invitar. ¿Cuál fiesta? Hijo, pero te dije que era para la plancha. Mira, ahora confiesta, ya no te va a dar nada esta vieja egoísta. No, no, es para... para... mi mamá quiere planchar un ratito nomás, señor. ¿Ah, sí? No sé yo, no sé de qué está hablando usted. Ya, entonces... No sé de qué está hablando usted. Si usted quiere conversar, venga acá a mi... a mi casa. Sí, entonces sí me da permiso. Yo jalo nomás la corriente, ¿ya? ¿Pero para qué le pides permiso si no se va a dar cuenta, hijo? No, mamá, hay que pedir permiso a la señora porque nos dé permiso. No, señorita, usted nos va a dar permiso, ¿no? ¿Ah, sí? Ya, jajón. ¡Ay, ay, ay! ¡La luz queremos, señora! ¡Pásenos la luz! ¡Ay, ay, ay! Llama de nuevo, por favor, marca de nuevo. Tenemos que hacer un dribbling, pésate, mi querido hermanito. Estamos en la zona Damián y el Toyo, 90.5 del FM. Temprando llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, por favor, con el señor Raúl. ¿Aló? Me escucho bien, levanten la voz. Buenos días, ¿se encontrará el señor Raúl, por favor? ¿Raúl? ¿Quién es Raúl? No lo conozco, acá es Raúl. El que te agarró en el baúl. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo vamos a hacer con la luz, señora? ¡Huev... Vamos con la llamada. Marca, oye, fumón. Ahí está Timbranto. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló, buenas, por favor, con Gabriela. ¿Qué parte? ¿Cómo estás? Mire, estaba tratando de buscarla, le he llamado a su celular. Estoy tratando de... Mire, hasta la gente de la promoción le he llamado y no me conteste esta bandida. ¡Chum! Ya, dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? No, señor, señor. ¿Qué no está? Ah, no está, mi amorcito. ¿A qué hora la encuentro, por favor? ¿De parte de qué, señor? Le habla a su pareja, su pareja. ¿Su pareja? Sí, sí. ¡Sí! El que sí. ¿Perdón? La señora tiene su esposo y acaba de salir. No, 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 señora. Yo, la verdad... La verdad, no... Bueno, no quería meter la pata, pero... Yo soy... Diste que me ibas a presentar a mi mamá, papá. Sí, pues... Quería presentarlo a su hijo. Ahora, mira, ve. Yo soy el electricista de su vida, el que se lo enchufa. Yo no sé cómo vamos a hacer ahora con ese tema. No vayas a comentar. ¿Qué, señor, van a contar su cuenta ahora, por otro lado, porque yo no tengo tiempo para estar escuchándola? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay, ay! Otra de nuevo. Marca de nuevo. Llevamos sin tiempo, flaco. Tengo que encontrar a la flaquita. Vamos a hacerle un dribbling. Y no se olviden, gente importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita y comentar en los comentarios, poner qué cámara quisieran que hagamos. Ahí está, timbrando llamadas. Corto, ya hablamos. Ya, ya, chao, mamá. Aló. Aló. Buenos días. Con la señora Gabriela, por favor. ¡Yujú! ¿Sí, la parte? Sí, estábamos tratando de comunicarnos para ver el tema de la telefonía para poder conversar y hacer el cruce de la llamada para la conexión que había tenido por la deuda que no había pagado. Y entonces estábamos llamándola al celular, le estábamos llamando al teléfono y nos contestaba. ¿Cómo hacemos para hablar con ella, por favor? ¿Qué? Señor, no lo escucho, señor. Señorita, no lo escucho. Señorita. Escucha súper, súper, este, bajito su voz. Señorita. No lo entiendo. Nuevamente soy yo el novio de Gabriela. ¿Cómo hacemos? Soy yo de cachetona. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Habla. ¿Cómo que qué hacemos? Y a mí sí me importa que me preguntes a mí. ¿Por qué no le preguntes a ella? Yo soy su pareja, pues, pero tú no me quieres pasar. Tú dices que tiene otro esposo. ¿Qué? ¿Acaso su hijo la quiere conocer? Sí, yo quiero conocer a mi amí, a mi amá, a mi amá. ¿A quién la quiere conocer? Su hijo, pues, oye, vieja chancluda. Todavía no la conozco, a mi amita, a mi amá. Oye, no me faltes de respeto. ¡Aló, tía! ¡Ay, tía, te decimos una broma! ¡Tía, te saluda José! ¡Ah, hola, José! ¿Cómo estás? Pero ¿sabes cuál José? ¿Cuál José? Dime, pues. El que te lo mordió y se fue. ¡Ah! ¡Vete a la mierda y no me jodas! ¡Ay! ¿Qué llamada está allí? ¿Qué cuándo que no se fue llamada? Se envió en la radio. ¡Aló! ¡Aló! ¡Churri! ¡Aló! 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 ¡Buenos días, por favor, con la señora Maribel! ¿No se encuentra algún encargo? Sí, mire, estábamos hablando porque ya tenemos por fin la declaración del señor Daric que en su domicilio pues están cometiendo este acto de hurto agravado del tema del cable, ¿no? Somos el técnico Cablini y el técnico Cortés del operativo Tuna. ¿Sí? ¿Aló? Total, ¿con quién nos ha pasado ahora? Están ruleteándonos a nosotros. La inspección ha sido completamente controlada y verificada. Así es. ¿Cómo hacemos con esta situación, señora? ¿Qué situación? Ah. ¿Qué situación? Uy, la tía tiene voz de brócoli. Este, ¿con quién tenemos el gusto, perdón? Con su hijo. Ah, con razón. Uy, con razón. Ahí te le zumba. Escúchame, te comentó tu madre del robo que están haciendo, pues, ¿no? ¿Con quién hablamos? ¿Con Daric? Sí. Uy, arroz quemado. Sí. ¿Cómo hacemos con el tema del helado? ¿Cuál helado, señor? Se está chorreando, se está chorreando. Está derritiéndose. Paletazo. ¿Cómo hacemos para hablar con la vieja, Maribel? No se encuentra la señora, la señora está trabajando. Entonces vamos a tener que proceder al corte definitivo. No, no, el chiquito es el que ha estado volando la cometa. Ah, tú eres el que has estado metiendo mano. No, yo no me he estado metiendo mano. Mire, joven, usted es el joven Daric, ¿no? No, pero lo que pasa es que ahora las cámaras de seguridad muestran todo. Ahora todo lo que... El nuevo sistema de cable, en el... Donde hemos metido la cajita donde está el decodificador, hay una pequeña cámara. El piripipi. Claro, hemos visto usted que se ha estado ahí, este... Ajustando la tripulina. Nos hemos dado cuenta que usted ha estado viendo estas películas, pues, señores, pornográficas, y... Y usted no tiene ese código. No, solamente usamos el internet para hacer tareas, nada más, señor. Ya, y entonces... ¿Qué edad tiene usted? Veinte. Ah, ya, 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 ya le sudo, ya le sudo. Ya, a ver, usted tiene que repetir unas palabras que le vamos a decir para verificar si usted está mintiendo o no. Tenemos acá un polígrafo telefónico. Ya. ¿Ya? Yo soy Daric. Yo soy Daric. El hombre del piripipín. El hombre del piripipín. Que se jala el cuetecín. Que se jala el cuetecín. ¿Aló? Sí. Dígame, ¿con quién está hablando? Mira, Daric, escúchame, Daric. Mira, el tema es que nosotros tenemos las autopartes. Las vamos a llevar a tu casa. Ahí hay un espacio que tengas y nosotros ya con esa plata que te hemos pagado ya. Pero tienes que tener cuidado porque va a ir la policía. ¿Aló? ¿Qué? Aló, Daric. Escúchame. ¿Sí? Uy, parece que fue esa otra persona. Daric. ¿Aló? Daric, no te olvides que las autopartes... No, Zenaida, dime. Escúchame. No le digas nada a la tía Zenaida. El tema es que yo ya... Este adelanto que te hemos dado es por las autopartes robadas. Ten cuidado que acá estamos con el hombre, pero la policía está medio alerta. No, ya se decía a tu mamá, ni a tu papá, ni a nadie. Calladito nomás. Quédate tú, Daric. ¿Algo más? Uy, ahí está, se metió una cotorra. Uy. Aló, aló. Parece que tiene un loro. No, pero... Tiene un loro. Parece... Un loro, me lo he comido. ¿Algún problema? Uy, ch... Señora Chimuela. ¿Qué llamada? Timbrando llamadita. Ya cállate. Aló. Buenos días. Buenos días. Por favor, con el señor Hilario. No se encuentra, señor. ¿Y por qué está molesto, señor? Le estoy preguntando y usted me contesta mal. No, disculpe, no se encuentra. No, pero conteste bien, señor. ¿Cómo va a contestar así? ¿Y por qué me saca un... ¿Por qué me insulta usted, señor? No, disculpe, señor. Usted llama de mal humor. Pero por qué... Pregúntale su nombre. ¿Cuál es su nombre, señor? No, disculpe, no se encuentra. ¿Y todavía usted me saca un arma? ¿Qué tiene que ver? No, disculpe, no se encuentra. ¿Cuál es ese problema? El clima, señor. La situación. Señor, ¿por qué me trata así? No, no se encuentra, señor. Oye, pero... ¿Por qué ha tratado así a mi amigo, señor? Señor, íbamos a ir con el problema. Mira cómo lo... ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, señor! ¿Por qué me ha tratado así, señor? Señor, buenos días. ¿Por qué es el problema? Yo acabo de salir del... ¡Atrúdo, señor! Señor, por favor, no me haga esto. ¡Atrúdo, señor! ¡No le cuelgue! ¡No me corte! ¡No le cuelgue, señor! ¡Aló! ¡Aló! ¡No! Señor, tengo un problema psiquiátrico y usted me ataca de esta manera. Sufre del corazón. ¡Aló! Oye, tu corazón. ¡Aló! Tranquilo. ¡Aló, dígame! Señor, ¿por qué me trata de esta manera? Yo estoy tratando la situación del país. Está un poco... No podemos, señor, contestar, gritar... Señor, en ese lugar le escucho bajísimo. No le escucho bien. ¡Entonces le levanto la voz! ¡Usted quiere que lo griten! Señor, discúlpeme. Su teléfono... Usted está muy alejado. No lo escucho. ¡Ah! ¿Y me escucha? ¿Ya? ¿Ahí me escucha? ¡Lárgate, c***a! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿volvemos a llamar o el siguiente bloque? ¡Claro, Flora! ¡Ahorita, ahorita! ¡Torrible! Ese todo dribbling. Bueno, ¿qué significa el dribbling? Es cuando volvemos a llamar a la víctima y le cambiamos la voz. Nos hacemos pasar por otro personaje. Marca, por favor, marca. Ahí está. Ahí está. Timbrando llamada. ¡Aló! ¡Aló! Afinando voz. Bueno, bien. Buenas, por favor, con el señor Hilario. Dígame, ¿qué deseas? No, acá no, no, no vive el señor Hilario. Si estamos llamando del banco, era por un depósito de un dinero. Ah, el depósito del dinero. Sí, 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 sí. El señor Hilario, sí, vive acá. Es más, justamente está conversando con él. Pero escuchaba otra llamada yo de fondo, señor. Sí, ese es mi hermano. Parece que se está cruzando la llamada. Hay otro señor. Señor, ¿me escucha? ¡Eco! ¡Eco, co! ¡Eco, no, co, co! Señor, ¿me escucha? Sí. El señor Hilario se encuentra. Hilario, Hilario, le... ¡Oh, oh, oh! ¿Se encuentra? No. El señor Hilario, a ver, me dije completo y yo le digo, está. Está, ya. ¿El señor Hilario Saman Luyo? ¡No! Sí. Ah, murió el señor Hilario. Perdón. Ah, murió. Oiga, oiga, sordo. ¿Cuál? Sí. Discúlpeme. ¿Usted está llamando al señor Hilario Saman Luyo? Yo llamo al señor Hilario Saman Luyo. Sí, para depositarle un billete. Es para el depósito de un dinero sobre el tema de la CTS, la interacción y de la interoceánica. ¿Qué? Entonces, señor, quiero saber si le deposito el dinero al señor Hilario, que está en la otra línea. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Cómo no me va a depositar? Yo le doy el número de cuenta. ¿Pero usted es el señor Hilario, señor? Sí. Sí, yo soy el señor Hilario Saman Luyo Saman. No, 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 aguanta, aguanta. Yo soy el señor Hilario. Entonces, por eso, dígame, señor, ¿cómo hago para hacer...? A ver, a ver, oye, coñ**a, hazme engaño a otro lado, ¿te bien? Perdón. Yo le voy a dar el número de cuenta, señor. Ándame, anda, roba a otro c*****. ¿Por qué me insulta a mí, señor? ¿Qué le pasa? Ando llamadita. Silencio. ¿Hola? Con la señora Carmela, por favor. No escucho. Oh, este señor está sordo. Hable bien, señor, límbese la oreja, sáquese entonces. No, acá no vive ninguna Carmela. Entonces, ¿me la pasa, por favor? No vive acá ninguna Carmela. ¡Oh! ¡Ruña más, dribbling! Muy cortita, muy cortita. Ahí está, muy cortita. Timbra, por favor, timbra, marca, mi querido. Ahí está. Timbrando llamadita. Contesta, tío, contesta, tú puedes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas, por favor, con la señora Carmela. No, estoy equivocado. Ah, ¿y a qué hora la encuentro, por favor, si fuera otra? Número equivocado, acá no vive ninguna Carmela. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 eso no se puede quedar así! ¡No! ¡No! ¡Otro! Llamadita, llamadita, marca, por favor, marca. ¡Al toque, al toque, al toque! Ahí está, ahí está. ¡Rellama! Vamos a ver. ¡Aló! ¡Aló! Sí. Buenas, por favor, con el señor de Telefonía Nacional le habla. ¿Cómo? Eh, con el titular de la línea, por favor, de Telefonía Nacional. ¿De parte? De Telefonía Nacional, estamos llamando de aquí. Él no está, trabaja, pero la, o sea, la que paga soy yo, el titular del trabajo. No, no, comuníqueme con él porque teníamos que ver de hacer el corte de línea, pero teníamos que hablar con él para hacer la grabación de la llamada. ¿What? Es que él está trabajando. Ah, entonces tendremos que cortar la línea ahora. ¿La línea de qué? ¿Del teléfono? No, señora, de su topoyello. ¿Cómo? Dile que se escucha la voz de fondo del señor atrás. Sí, pásenme con el señor que ahí lo escucho, que está murmurando. Podría hablar un poco más fuerte que no le escucho nada. Que ahí de fondo le escucho al señor que está murmurando, señora, no lo niegue. No, él no está, él está trabajando. ¿Qué es lo que desea usted? Queremos hablar con el viejo, por favor. No, él no está, ya le he dicho. Pero cómo, entonces... Si tiene que cortar la línea, córtelo, ¿por qué tiene que hablar usted así? No, pero... Usted me está insultando, pues, señorita. No, yo no lo estoy insultando, yo solamente le estoy diciendo que no está. Pero me está mintando a la madre usted. ¿Qué cosa? Perdón. Usted me ha dicho, tenemos grabada la llamada, señorita. ¿A qué hora? Hace un momento me ha dicho, no está el señor, oye, cha, 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 mare. Ya. ¿A qué hora le he dicho que le estoy mintando a la madre? Está loco, ¿qué le pasa? Acá tengo, acá tengo, acá tengo el técnico, ¿usted ha escuchado, señor? Sí, sí, pero a todos... Sí, no, 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 usted está loca, ¿qué le pasa? Yo en ningún momento... Ah, y todavía me dice loca. Que su puerta no salió. Todavía me dice... Yo solamente le estoy diciendo que el señor no está, está trabajando, él es el titular. Pero estamos escuchando el susurro del señor. Pero no nos salgamos del tema. Lo que yo quería preguntarle, señorita... Hay otro señor que habla, total, ¿quién es? ¿Está hablando usted o otro señor? El técnico lo tengo conectado en el poste de su casa, señorita. Ah, entonces el técnico es que le están mintando a la madre, seguro, pues, porque... No. Porque es comúnmente lamentable a la madre. Lo único que yo quería preguntar, nada más, en vez de que estén discutiendo una cosa u otra, lo único que yo quería preguntar, por casualidad, ¿me pasa con la señora Carmela? No, señora Carmela, acá no hay ninguna... ¿A qué línea estás llamando? Sí, parece que... Es la familia Echeverría. Ah, señor, la señora Carmela Echeverría, entonces. No, 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 acá no hay ninguna señora Carmela Echeverría. Señora, y me sigue insultando usted, señorita, ¿qué le pasa? No le estoy insultando. ¡Hala! No le estoy insultando, le estoy diciendo que acá no hay ninguna Carmela Echeverría. ¿Usted qué se ha comido? Un extracto de rocoto, señora, por favor, quítele la pepa. ¿Perdón? Que le quite la pepa, señora, que me insulta a mí. Y le escupe. No, acá no hay ninguna señora Carmela Echeverría. Esta familia Echeverría, vamos a ponerla acá en la guía, como si fuera la familia insultadora, la familia choriza. No, 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 señor, dice que... Señor técnico, yo estoy acá en el cable... ¿Quién es el técnico? Disculpa. Yo estoy el técnico, pero usted es el operador. Señor operador, estoy viendo... Soy señorita, oye, pelado. Ahora vamos a meterla en los binoculares, porque ahora con los binoculares... Ya. Estoy viendo que la señora está conversando con el señor. Así. Y ella dice que no está. Ay, ya, a ver, hable con la señora Carmela. Señora Carmela. A ver, ¿con quién tengo que hablar? Yo escucho dos voces. ¿Con quién tengo que hablar? No, es que uno está... Uno es el operador y otro es el técnico. Yo soy el técnico. Ya, y él... Yo soy operadora, oye, estúpido. Operadora que dice que acá a rato te clemento la madre. Yo en ningún momento estoy hablando esa palabra. Yo he escuchado, discúlpeme, pero yo he escuchado, porque yo estoy acá prendido, con mis binoculares mirando. ¿Cuánto está mal de las orejas? Y no me va a renear, porque con gusto sí le puedo aumentar la mano. Oye, señorita. El que está, el que está, que habla tontería. Yo le voy a pedir... Yo le voy a pedir disculpas. El titular es el señor Manuel... Manuel Custodio. Voy a apuntar acá, voy a apuntar acá, para que no se me pierda Manuel. Señora, voy a pedirle las disculpas del caso, porque recién me doy cuenta que cuando usted me dice Echeverría, suena como que usted me dice Echeverría. ¿Cómo? O sea, como que usted me insulta. No, no, es que lo que pasa es que creo que hay que hablarle fuerte para que usted entienda. O sea, otra vez, señorita, me insulta. ¿Por qué te insulta? ¿Otra vez me insulta, señorita? ¿Qué tal lengüita que tiene usted, ah? Lengua de sapo tiene. Entonces, de repente... Ay, el que se... Ya cae, se ha llamado... ¿Usted es el que está hablando tontería? Ahí está timbrando llamadita. ¿Aló? Mónica. ¿Quién es? Mónica, oye, no sabes. ¿Quién eres? Mónica, oye, estaba llamando hoy. Contesta, pues, oye. Estoy llamando, no contestas, y llamo, llamo, y nada. Habla, habla, ¿a quién habla? Ya, ¿quién habla? ¿Cómo que quién habla? Ya tampoco me reconoces. Oye, Mónica, nada, oye, no contestas. Llamo, llamo, y nada, no contestas. ¿Quién habla? Mónica. Mónica, eres, pues, si le estoy llamando a ti. ¿Me preguntas a mí? Caramba, soy Lourdes, ¿quién eres? Ah, Lourdes, pásame con Mónica. Yo no sé qué hablo contigo, oye. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Llamo, 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 y cuando llamo, yo llamo, llamo, y no contestan. Y cuando no contestan, a veces llamo. Ya parezco que llamo, y llamo, y llamo. ¿Quién habla? ¿Mónica o Lourdes? ¡Lourdes! Lourdes, oye, Lourdes, ¿qué haces? Estoy hablando ahí, pásame con Mónica. Caramba, ¿quién eres? Soy yo, pues. Yo, pues. Oye, te haces la loca, ¿no? Yo, el mariachi de la Mónica. ¿Qué haces, hombre? Ya, ya, pásame con ella, oye. Ya. ¿Qué estás trabajando? ¿Qué te pasa? No, 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 pásame, yo quiero hablar con la nariz, no con el moco. Hola, hijo de Iker, no sé, pues. ¿Quién habla? ¿Ya no te dije? ¿Lourdes o Mónica? Te saludo a Raúl en y cama. Fuera de acá. ¿Qué cosa quieres? ¿Aló, tía? Dime. Ay, tía, ¿por qué me gritas? ¿Quién eres? Nuevamente, soy yo, señora de mi cama. ¿Cómo hacemos, tía? Oye, un maricón de mierda. ¿Quién eres tú? La verdad, tía, es que soy un marciano. ¿Qué quieres, mierda? Llevarte a Marte. Oye, imbécil. ¡Calla, moco! ¡Fuera, mierda! ¿Sí? Buenas, por favor, con el señor Luis. ¿What? ¿Sí? Eh, bueno, nos habían dado su teléfono para poder comunicarnos con su esposa, señor. ¿Estaba usted con ella por ahí? ¿Qué esposa? Su esposa, su novia, no sé, la mujer con la que sale, que... ¡No! Nos habían dado su teléfono, ¿no? Porque nosotros estamos llamando de acá, del circo ruso. Y justamente nos estaba faltando una mujer lobo y nos dijeron que su esposa era peluda. ¡Peluda, señor! Vete a la c*** de tu madre, tu madre será peluda, hijo de... Señor, perdón, ¿por qué esa falta de respeto? Aló, señora Rufina. Dime. Sí, estaba llamando para confirmar el matrimonio de nuestros hijos. ¡Hala! Mi hijo ha venido de Arabia Saudita para pedir la mano de... de Camila. ¿What? ¿Cómo que no le entiendo? Sí, sí, sí. En mi pueblo se acostumbra, antes de que las parejas se unan, hacer una reunión familiar para todos juntarse. Entonces, mi hijo quiere venir a pedir la mano de Camila. Ah, vamos a pedir la mano. ¿Ah? ¿A pedir la mano de quién? De Camila, de Camila. ¡Me muero! Amiga, lo estás conmigo tú, ¿no? Yo lo conozco. Bueno, ¿quién es Camila o eres tú Camila? ¿Qué? Ahí le da el tiempo, pero no, no, yo no lo conozco a Camila. ¡No! Usted no es la abuela de Camila Sánchez. No, estoy equivocado. Pero entonces, señora, quisiera conocerla a usted y enseñarle mi joroba. ¡Hala! Ay, ¿quién es que me va a servir su joroba, señor? Nosotros venimos a buscar peruanas, peruchas, para llevarlas a Arabia y tratarlas como unas reinas. ¡Wey! Ay, gracias. Peruchas, ¿verdad? ¿Con quién hablo? Con Marta. Marta, soy el número uno. Marta, cuando quieras te vacuno. Sí, Marta, dime. ¿Qué pasa? Oye, cachetona, te quiero llevar al Medio Oriente y para descubrir tu cuerpo del medio, para abajo, Oriente y Este, Este y Oeste. Habla caro, caramba. ¿Qué es lo que dices? Habla, pues, oye, peluda. Tu abuela será peluda. Ay, pero ¿por qué tratas así? Nosotros queremos tratarte como una reina. Peluda en mi país quiere decir hermosa mujer. ¡No! Peluda. Ay, es el país, pero es mío no. Ya, peluda. Peluda. Eres una peluda. Peluda de la chapara. Ya estamos yendo para allá en este momento para levantarnos. Levanta a tu abuela si quieres. ¿Por qué me hablas de eso? ¡Aló! ¡Ay, tía! Te estoy amando de parte de Mario. Sí, dime. Sí, tu número me lo dio José. ¿Qué? ¿Qué, José? El que te lo agarró y se fue. ¡Ja! No desvienes a su abuela, ¿ya? ¡Uy! Vamos a llamar entonces a la abuela. Ya, 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 ya. La marca de nuestro abuelo. ¡Trol! Mi querido robotín, marque por favor. Vamos a hacer otra llamada de este... De... El paisano matrimonio árabes. Ahí está timbrando llamadas. Vamos a ver. Llamando. Dos teléfonos. Paisanos, paisanos. ¡Aló! 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 ¡Buena! La señora Beatriz. Dile que llegó el árabe para casarse con ella. ¡Dime! Sí, lo que pasa... Que había venido el árabe para pedir su mano. No solo su mano. Su pie y su chapana también. Sí, había venido el árabe porque quería pedirle su mano en compromiso. ¡Sí! Yo soy de acá de la compañía que me había contratado su hijo para que le consiguiera pareja. ¿Qué es eso? ¿Usted habla? ¡Ay, yo no entiendo nada! ¡Cujuro, mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Ahí estamos. Aló. Hola, sí. ¿Con Emilio, por favor? ¿De parte? Bueno, dígale de parte de su pareja, por favor. ¿Perdón? De parte de su pareja. ¿Con quién hablo? Con su poste. ¿De quién? ¿Del señor o del hijo? Aló. Sí, con Emilio, por favor. ¿Emilio quién? Sí, pero me he equivocado. ¿Emilio Patiño vive ahí? Así es. Ah, hola. Pero tú no eres. Tío, ¿a quién está buscando, ah? A Emilio Patiño, mi pareja. ¿Ahí? Oye, oye, cabrón. ¿A quién te estoy llamando? ¿Y por qué me dices eso? Ya te pareces al comandante, ya. Aló. 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 ¿Familia Patiño? Tío, ¿otra vez con la misma vaina? ¿Telefonía nacional? ¿Por el tema de la línea? Sí, qué desea. Comunícame con Emilio, por favor. No sé qué haces tú contestando el teléfono ahí. ¿Quién? Tú, eh... Mira, déjate, está jodiendo. Momento de llamada con Damián y el Toyo. Aló. Aló. Sí. Buenos días. ¿El señor Jen? ¿De parte? Sí. Ya la sé. Para hablar de que está así, de la sacuda... sacuda la nuestra. ¿Cómo? De su primo, dígame. Dile que acabamos de llegar. ¿Sí? ¿Se encuentra? A la... La... Le da un latito, ¿eh? A ver, gracias. Que sé, que sé. Aló. Aló, Jen. ¿Sí? Jen, ¿cómo está? Sí. ¿Qué? Soy vecino de chifa de la parte de atrás de su... ¿Cómo? De su negocio. ¿Ah? Soy vecino de atrás de su negocio, de haciendo chifa. Chiquito, explícale bien lo que has hecho, pe. Sí. Y acá tengo gafitero para poder hacer hueco a la pared para sacar agüita de tu... de tu casa. Ya hice el hueco, explícale bien que ya he hecho el hueco, pero por error... Déjate abrir, déjate abrir. Es que... ¿Me escucha, Jen? Me callo como que soy un latino. ¿Perdón? No entiendo, ¿qué? ¿Qué hablas? ¿Tú hablas chino? ¿Qué pasó? ¿Tú hablas chino? ¿Qué pasó? ¿Tú hablando chino? Sí. Ah, yo no, yo abro japonés. Escúchame, queriendo sacar agua de ahí, de tu pared, de tu casa, acá estoy con gafitero para poder llenar mi piscina. ¿Qué? Sacando agua de tu pared. A ver, que te explica acá el gafitero. Le tienes que explicar. Lo que pasa es que acá me han contratado el chinito para que yo haga una reparación. Japonés. Japonés, japonés, sí. ¿What? Y, y, por error, no me dijo, yo piqué la pared, pero he picado la tubería de su, de su chifa. ¿Estás entendiendo? ¿Qué chifa? ¿Qué? ¿Dónde estaba? De su casa, de su casa, de su casa. ¡No! Entonces, al final del, del mes la cuenta le va a venir a usted. ¿Eh? No hay problema, ¿no? Para yo seguir haciendo el trabajito. No, no se puede. ¿Cómo? Pero lo que pasa es que ya lo hice. Tú tienes que venga conmigo, habla, que como que ahí lo hice. Lo que lo hice es porque acá el señor me contrató y, y me explicó, y como no habla muy bien el español, entonces no lo he entendido. Me dijo acá y en realidad me decía allá. A ver, te voy explicando. Explicándole. Yo haciendo hueco en tu pared para llenar mi piscina para saciar mi calor. ¡Sí! Ya. No, no, no se puede. Acá es el tablante, es muy caro la agua. Disculpa, Jen. ¿Qué? Ya eso, ya no estoy pidiendo permiso. Estoy informando. Ya hicimos eso, ya haciendo hueco y ya teniendo agua yo. ¿Oh? ¿Tú qué, qué parte estás haciendo? Ya habla con el cafetero. Al chinito se le ha ido el wifi porque está tatarana, ¿no se entiende? No, y acá el chinito te estaba llamando por consejo mío porque el chinito no te quería ni llamar, pero yo le voy a... Japonés. Japonés, yo le digo, le van a cobrar al chino. ¡No! Chino, chicha a su madre. O sea, te está robando en pocas palabras. No entiendo que ese, ese, no, ese acá. A ver, te voy explicando, chino. Ya te robó. La verdad, chino, yo estoy saliendo con tu mujer. Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué mierda haciendo tú, tú? Por eso quiere llenar la piscina, el jacuzzi. Tan sonso, ¿qué parte estás tú? El agua era para jacuzzi para hacer... ¿Qué estás hablando, Hugo? Para hacerle la del toyo, la del pescadito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. ¿Aló, Judith? ¿Qué parte? ¿Aló, mi amor? Escúchame, mis teléfonos están medio mal, el auricular. ¿A qué hora nos encontramos hoy día, mi amor? ¡No! Yo no soy Judith hoy, yo soy su marido de Judith. Ay, chuchi. Aló, perdón. Sí, estamos hablando, señor, del cable. Queríamos verla al regular, el tema del cable, ¿no? ¡Uhú! Qué buena. Sí, yo estoy acá en la casa. Ya. Ya, sí. Era para poder cambiar... Dile que se te ha malogrado el internet, que la señora había llamado por el internet, dile. Sí, me había llamado la señora Judith por el internet. Estábamos probando con unos códigos que tenemos acá. ¿A qué hora vienen? ¿A qué hora va a estar la señora? ¡Hala! Ahorita está acá. A ver, pásenme con ella, por favor. Pregúntale a qué hora... No, ahorita se ha ido pues a... a comprar, pero yo estoy acá en la casa. ¿Qué pasa? Pero pregúntale a qué hora se va él. ¿A qué hora se va usted? Porque el cable a veces cuando hay muchas personas en la casa se satura. Ahorita no hay nadie, estoy solo yo, así que no hay ningún problema. ¿Y a qué hora llega Judithita? Digo, la señora Judith. La señora Judithita viene, no sé, cualquier rato. La voz es que esté la señora Judith. Sí, acá mi técnico me dice que la señora Judith es la que tiene que estar para poder hacerle la enchufada del cable, ¿no? ¡Uuuh! ¿Cuál es tu nombre? Sí, el técnico Cablini. Y el técnico... ¿Técnico qué? Cablini, Cablini. Y el técnico Cortés para servirle. ¿What? Técnico Cortés y técnico Cablini, ¿no? Cablini, sí, de cable. Parece más Cablini que Cablini. Ese señal, qué buen sentido del humor tiene usted. Si supiera todo lo que... Cuando usted se va... Ya me imagino ya, acá cuando vengas te voy a conocer recién. ¿Ya? No, pero no creo que nos conozca. Ah, no, no creo que me conozca. Bueno, ya pues. No. Pero me gustaría conocerte. ¿Pero para qué? No entiendo. Para ver todo lo que sabes hacer, pues. Uy, tío. ¿Qué sabes hacer el Cablini? Vamos a ver si sabes hacer el Cablini. No me digas que usted se le voltean los frejoles, tío. Acá vas a ver todos los frejoles, te los voy a empujar, pero de a poquito. ¡Uy! Eh, ¿por qué? Timbrando llamadita. ¡No! ¡Yujú! ¡Aló! 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 ¡Aló, sí! Eh, señor Aquino. ¿De parte? Eh, era sobre... Quería hablar con el señor, por favor, por un tema de una licenciación para llamar al prestado. ¿Qué? ¿Perdón? El señor va a ir a congresar para llamar al lado por teléfono. No te entiendo, discúlte. ¿Me puedes... ¿Te puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. Estaba para hablar con el señor Aquino de la telefonía cuando llamó por teléfono. ¿What? Ya. Quería saber si contestó para estar ahí a la mamá, la mamá de la mascota. ¿Qué? ¿Para qué? Para llevar a este... cuando llamaron del zoológico. ¿Ah, sí? Un momentito. Le comunicó con el señor del banco para verlo desde su depósito. ¿Aló? Sí. Buenas, por favor, con el señor Joel Aquino. ¿De parte? Nos estábamos llamándolo para hacerle el depósito de un dinero del extranjero que le estaban enviando. ¿Tiene algún familiar en el extranjero? Eh... Sí. ¿Ah, sí? Ah, este, ¿me da el nombre para corroborar? ¿Perdón? ¿El nombre del familiar en el extranjero para corroborar el depósito? Dígame el nombre familiar. El señor Aquino. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Pero qué es el nombre? Ese es lo que no tengo. Está medio borroso. Por eso estaba preguntando si... ¿Por qué no te vas a la... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, ay! ¡Para papá, papá! Temprano llamada. ¿Aló? ¡Aló, buenas! ¿Con el señor... ¿Es la casa del señor Julio Ochoa? Sí, es la casa... ¡Tarón! ¡Estamos al aire ya! Y vamos a comunicarle, por supuesto, con la persona. Ha contestado el teléfono. Y, por supuesto, estamos acá, directo en directo. Señora, baje un poquito el volumen de su receptor, por favor. Para que no se acople, señora. Y a un ratito. Gracias, gracias. Ahí está, señores. ¡Qué buena! ¡Aló, señora! ¿Cómo está? Está en el programa Dilo Cantando. ¿Cómo está, señora? La saluda Rebaca y Johnny... ¡Veo! ¿Cómo está, señora? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Y muy contenta de comunicarme con ustedes. ¡Qué bueno, señora! ¡Muchas gracias! ¿Cómo así hizo para llamarnos? Mi esposo, antes de salir, le llamó. ¡Ay, señora! ¡Qué linda! ¡Qué mentirosa la tía! ¡Oye, qué bueno, señora! ¿Y usted nos ve siempre, todos los días? Sí, todos los días. A ver, ¿en qué canal nos ve? ¿En qué canal nos ve? Sí, estamos en el canal... Eh... Cuatro. ¡Qué! ¡Oh, sí, sí! Cuatro, cuatro. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuatro. Señora, a ver, dígame. ¿Cuántas veces, señora... Es una pregunta un poquito... Indiscreta, indiscreta. ¿Cuántas veces, señora, come al día? Bueno, tres veces. ¿Y cuántas veces entra al poporopo? ¿Y entro en la mañana temprano? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tiene desatorado el caño! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué linda la tía! Bueno, empezamos entonces con el concurso de... ¡Localzando! Y... ¡Ay, perdón! Me quedé pegado. Y entonces arrancamos con el programa. Señora, tiene que decir, ¡ahua! 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 El sonido para poder... A ver, un sonido más largo. ¡Ahua! ¡Ay, ay, ay! Entonces la señora está conectada con el agua. ¿Cuántas veces, señora, toma agua al día? ¡Ay! Tomo un montón de veces. ¿Qué toma? Agua, puta. No, no. ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí! ¡Agua! 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 ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Usted es muy divertida! Sí, pero mi compañera es un empate. Bueno, señora, a ver, vamos a empezar entonces con el concurso de la Trucuflai. A ver, díganos cuántas veces, señora... Ahora sí ya está participando por el auto. ¡Cero kilómetros! ¡Cuac, cuac, cuac! Ese es el claxon. Bueno, señora, díganos cuántas veces, y depende la cantidad de veces, la frecuencia, es que usted se vio en el carro. Mientras más, mejor. ¿Cuántas veces le sacó la vuelta a su mariachi? ¡Qué! Ahí está. Mientras más, tiene más posibilidades. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac. Ese es el reloj del pato. ¡Cuac, cuac! ¿Cuántas veces? ¡Eso no! ¿Ah? ¡No! ¡Eso no! Pero más o menos diga, tic, tic, que está sonando el reloj, el reloj, toyito. ¡Tic, tic, 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 t ¡Cántelo, señora, cántelo, si no hay premio! ¡Cántelo el amor con ocho! ¡Ay, la tía, recontra, se carona! ¡La tía, aló! ¡Aló! ¡Qué te están borrando ustedes! ¡Tía, cómo estás! ¡Te saluda Rocío! ¿Qué es Rocío? La que le rompió a tu esposo el calzoncillo. ¡Bravo, dilo cantando! ¡Muchas gracias, señora! La vamos a volver a llamar para ver si está usted dentro de las pendientes ganadoras. ¡Entre las clasificadas! ¡No se olvide! Comience a votar ahorita, la señora tiene el número 10. Si a usted le gustó cómo habló la señora, ¡vote al número 10! ¡Cuídense seguintos, la queremos mucho! ¡Qué divertido! Sí, yo. Ahora que usted... Ahí está, timbrando llamada. ¡Aló! Por favor, con la señora... Montañez. Montañez. ¿De parte de quién? Sí, de la comisaría, le saluda. Señor su esposo, ¿qué desea? ¿Cómo está, señor? Mire, el fin de semana pasado, o sea, el anterior, señor, hemos detectado, en todo caso, nos han traído de la municipalidad unas fotos, donde la señora en cuestión, Mila Montañez, la hemos, este, ubicado en una de las avenidas, misionando en la vía pública. ¿Qué? Oye, usted está mal. Perdón, señor. Usted está mal, usted me está cojiendo. Perdón, estamos tratando de llamar para corroborar el dato. No, señor, ¿cómo va a misionar mi esposa en la vía pública? ¿Está loco? Pero cómo no... Estaba de la mano con un señor. Sí, es que... Que debe ser su esposo. Acá justamente nos están confirmando el señor de la municipalidad. Oye, ¿tú crees? ¿Tú me has visto la cara de... ¿Qué p*** quieres? Yo no le veo la cara, señor, desde acá, aunque en la foto sale un poco gordito, un poco descuidado. ¿Qué era, p***, malo, p***, acá? Ah, timbrando llamada. Aló, ¿quién es? Aló. Aló, ¿con la señora Flor? Sí, ¿quién habla? Sí, de la compañía de... Del tema de la vaina telefónicamente. ¿Y así? Sí, era... Estaba viéndolo el teléfono público, no sé si le informaron. Ya. Vamos a hacer la desconexión del teléfono público. ¿Por qué? Porque parece que ahí en su casa le están metiendo alambre para poder hablar gratis. Sí, sí. No. ¿Con quién hablamos? Con la dueña. ¿De la señora Flor? Sí. Ah, bueno, usted la hace envergüenza, pues. ¿Cómo? Es usted la que está haciendo todas esas truculencias ahí con el teléfono. ¿Qué tienes, p***? ¿Usted no ha leído las cláusulas de contrato, señora? Sí. ¿Y entonces por qué me dice eso? No se le puede meter fierro, pues, al teléfono. Entonces tengo que verificar eso. Voy a verificar ahorita mismo. Ya tengo ahorita, ahorita mismo. Yo he ido a verificar eso. Acá tengo al técnico que ha ido a verificar y usted lo ha insultado y lo ha... ¿Acá? ¿Acá? No, señora. ¿Qué es la señora? Esa es la vieja que me ha insultado. Ahí está, ahí está. ¿Usted la vieja dice que lo ha insultado? ¿Qué te insulto, m***a? Ay, 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 ay. Broma telefónica, cachorros. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Hola? ¿What? ¿Hola? Sí, señor. Sí, dígame. Buenos días. Por favor, ¿se encuentra Julio? ¿Oh? No, él no vive acá. ¿A qué hora lo encuentro, si fuera tan amable? No, él no vive acá, Julio. Ah, ya, no, 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 no. Yo pensé que sí, 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 sí. ¿Y a qué hora lo encuentro, perdón? Señor, le estoy diciendo que él no vive acá. Ah, no. Aquí solamente vivimos dos mujeres. ¿Ah, sí? Dos mujeres un camino. ¿Y a qué hora llega Julio? Ya no moleste, pues. No moleste. ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos que encontrar a Julio en nuestra misión, aunque estemos en febrero. Como sea lo encontramos. Marca, 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 por favor. ¿Ah, sí? Otra llamadita, claro. Ahí está, estoy esperando llamada. También estoy yo en la zona. Aló. Aló. Si lo escucho, dígame. Buenas, por favor, ¿se encontrará Julio? ¡No! ¿Otra vez, señor? ¿Otra vez? Ya pensé, ya pasan los cojulitos. Señor, hace un ratito he llamado a un joven y le he explicado que acá no hay ningún Julio. Ah, ya, ya, no está ahí Julio. No vive acá ningún Julio. Me dijeron que ahí vivían dos, me dijeron que ahí vivían dos señoras. Sí, dos señoras. Claro, y también Julio. No, señor. ¿Y a qué hora lo encontramos a Julio? Qué necio es usted, señor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toyín, quín, quín! Te toca a ti. No, lo hemos encontrado flaco todavía. Te toca a ti, mi hermano. ¡Acha, cha, cha! Vamos a ver. ¡Acha, cha, cha! No se olviden que también el toallostan de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Ahí está timbrando llamaditas por grito en la línea. ¡Aló! ¡Dichosos los oídos que le escuchan, señora! ¿Quién habla? Soy Julio. ¿What? ¿Perdón? Lo que pasa, señora, que le he dado mi teléfono a unos amigos de la promoción porque mi teléfono se cayó al water y ¡puf, capuf, se ahogó! ¿Quién habla hoy? ¡Oye, a la tía le fallan los audífonos! ¡Ya te dijo, tía, que es Julio! ¿Quién habla hoy? ¡Dame tu nombre completo! ¡Yo soy Julio, Julián, Julieto! ¿Qué? ¡Sí, gracias, demonios! ¡Damián, Damián! ¡Eh, hola, tu abuela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ¿de dónde está Julio? ¡Otra llamada, flaco! Esta es una categoría que cuando llamamos a alguien y no se encuentra porque nos dan el nombre mal ustedes... ¡Marca, marca, vamos a seguir! ¡Ay, ay, ay! Yo pensé que te estabas haciendo el loco. No, no, vamos a hacer llamada. Entonces la gente nos da un teléfono y entonces ya hacemos buscando al nombre que es y ya pues no estáis hechos, se achoran. ¡Damián, él todavía en la zona! ¡Hola, Julio, y la tía! ¡Aló! ¡Aló, tía! ¿Por qué me hablas así? ¿Sí? ¡Sí, pues sí! ¿Qué habla? ¡Nuevamente somos nosotros, señora! ¿Nos pasan con Julio? Sí, sí, pásenlo con Julio, ahí lo tiene escondido usted. ¡A ver qué me puedo quitar a la puta madre y no puedo hacer eso! ¡Voy a denunciar! ¡Ay, ay, ay! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con Marianela? No, es que Marianela y ella no está a esta hora todavía, está en la oficina. Ajá. Bueno, eh... Bueno, sí, justamente estamos haciendo la entrega del animalito que había hecho como adopción. Estábamos aquí con el ingeniero en artes de la fauna. ¿Está segura que está llamando bien al número de teléfono que está ubicando? Correcto, estamos yendo para allá, queríamos saber si tenían el ambiente indicado para la crianza de este bicho. ¿Pero qué tipo de animal le pidió? Pero también pregúntale a la señora si ha dejado lo del transporte. ¿Le dejó los pesos para el transporte, señora? Es que no tengo idea yo de lo que me está diciendo, por eso que le pido más antecedentes. A ver, ¿qué antecedentes quiere, señora? ¿Antecedentes que es el animal más grande y más bravo, pero que la paná? ¿De dónde? Bueno, es una veterinaria. La veterinaria es del zoológico de Cachuca. Y de alguna manera teníamos que hacer la entrega de este iguano sapo, ¿no? ¿Qué es eso? Es un cruce que se ha hecho aquí en el Instituto Genético de una iguana con un sapo, ¿no? No, yo creo que usted se equivocó. ¿Por qué, señora? Aló. ¿Y ahora con quién me pasó? ¿Cuál es el nombre de la vieja, por favor? ¿Qué te pasa con tu madre? ¿Estás hablando conmigo o estás hablando con tu mamá? Con poco de tu madre. Chau. En este momento estoy yendo para allá. ¡Ay, ay, 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 ay! Aló. Aló. Sí. ¿Buenas con la señora máxima, por favor? Sí. De parte. De su sobrino. Ya, habla sobrino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Ya. ¿Qué? Sí, dime. ¿What? Tú dime, pues, Onzo. Tú me dices que eres sobrino. ¿De qué se trata la novedad? Pero pásame con la tía, pues, oye, fumón. Ya. Oye, malogrado. ¿Qué pasa? Habla bien, pues. Nuevamente, soy el electricista, señor. Quiero que me pase con la tía. Sí, porque Máximo no ha llegado ningún arreglo. Ya, ya, ya. Pásame con la vieja. Oye, Onzo. Malogrado. ¿Qué pasa? ¿De dónde estás hablando? ¿Quién eres? Del teléfono. Ahorita que escuchamos a la tía de fondo. Pero si no, anda tú, pues, y le jalas la corriente nomás, ya. La tía dijo que ya. Bueno, ¿sabes qué cosa? Que se le van a la mierda todos, ¿sí? ¡Ay, ay, ay, ay! Aló. ¿Aló? ¿Sí? Aló. ¿Buenas? ¿Sí? Sí, sí, por favor, con la señora Ana, Boca Negra. No, no, no vive. Está equivocado. ¿Qué? Ah. Aló. Estábamos llamando del banco sobre una transferencia de un dinero para la señora Ana. Sí, ella habla. Ah, ya, ya, este, sí. A ver, cuénteme. Pero me ha dicho que no vive ahí, señor. No, 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 no. No, no. Lo que pasa es que me acabo de levantar y estoy medio dormido. Este, sí, sí vive acá. ¡No! Aló, joven, vuelve, vuelve a marcar porque creo que se ha cruzado la línea. Ya, vamos a hacerle un depósito de un dinero del banco. No, señor, señor. Ah, ok, un depósito, qué bueno. ¡Oh! Señor, vuelve a llamar porque se ha cruzado la línea. Hay otra voz, parece ahí, aló. Sí, sí, por esto. Señor, le explico, ese es mi esposa, pero ahorita también ella está bien a compatibilidad, por eso que está hablando en tonterías. Señor, vuelve a llamar porque se ha cruzado la línea. Ya, entonces, a ver, sí, señora, perdón, es que hay un señor que está hablando, me dice que es su esposo. Sí. No es, por eso le digo, vuelve a llamar porque se está cruzando la línea. ¡No! Señor, este, sigamos con lo que estábamos hablando, el número de cuenta. Lo que pasa es que yo estoy medio peleado con mi esposa, entonces, ella, ella... Ya, esos son temas, señor, de temas internos. Yo los arreglo acá internamente con ella, no se preocupe. Entonces, pasó. No le haga caso a usted. ¿Me da el número de cuenta para hacerle el depósito si fuera tan amable? Ah, correcto, le voy a dar el número de cuenta. Apunte. A ver, un ratito, voy a traer un lapicero. Sí, pues la señora Ana, este, mi esposa se está haciendo la loquita. ¡Ay! ¡Ay, después, 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 después! ¡Márcale nuevo, mi querido! ¡Marce usted! No se olviden de enviar sus bromas a la página web de Damián El Toyo, www.damiáneltoyo.com.pe. Ahí está, estoy me dando llamadas. Siempre con teléfono fijo, por favor. Y llenando el campo de si tiene alguna enfermedad la víctima. ¡Aló! ¡Aló! Sí, buenas. Parece que ha habido un cruce de llamadas, señora. ¿What? Oye, joven, usted cree que yo estoy jugando, ¿no? De hace rato yo le estoy diciendo lo mismo y le está dando oído al otro señor de la calle. Pero no escuchaba nada porque el señor tiene voz gruesa y no entraba la... Yo tengo solo un audífono en una oreja, señora. Por una oreja estaba el señor y por la otra no estaba usted. Dígame, ¿qué pasa? Sí, el tema del depósito lo voy a hacer a un número de cuenta plazo fijo, cuenta corriente o... O cuenta... Cuéntame... ¿Qué depósito? Cuenta free. Aló, sí ya. ¿Qué depósito? A ver, deme el número de cuenta, por favor. Ya, le voy a dar el número de cuenta, pero no le hagan caso a mi esposa que ahorita estamos en pelea. Sí, me digo. Oye, ¿qué es la mierda allá? ¡Oye! ¿Aló? 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 Hola. Este... ¿Aló? Estaba llamando para ver si ya podía mandar al gafitero para conectar los cables de luz para jalar la corriente. ¿What? ¿Quién habla? Gafitero no, perdón, electricista. ¿Aló? ¿Quién habla? No, estoy llamando de la casa de la espalda. Lo que pasa es que yo había hablado con el... Con el señor Raúl, me parece, y él me había dado permiso para hacer las conexiones de corriente para... Porque vamos a hacer una fiesta aquí en mi casa. ¿Qué? Y como el equipo es muy fuerte, necesitaba más corriente. ¿Qué? ¿De usted dónde llama? No sé yo, no, no. Desde la parte de la espalda de la casa, más o menos a la derecha. Hijo, dile que necesitamos la luz rápido, por favor. Sí. ¿Qué espacio? ¿Qué espacio? Yo, yo, yo jalo el cable nomás de su luz. ¿En qué calle? Dice que no puedo planchar, no puedo prenderle la licuadora ni la batidora para hacer el queque. ¿Qué distrito? ¿Qué calle? Identifíquese. ¿En qué calle? Sí. ¿Qué luz va a jalar de acá? ¿Cómo? ¿Qué luz va a jalar? No. ¿De qué calle está usted? ¿En qué calle? Ese es para la fiesta, no se preocupe porque los vamos a invitar. ¿Cuál fiesta? Hijo, pero te dije que era para la plancha. Mira, ahora confiesta, ya no te va a dar nada esta vieja egoísta. No, no, es para, para, mi mamá quiere planchar un ratito nomás, señor. No sé yo, no sé de qué está hablando usted. No sé de qué está hablando usted. Si usted quiere conversar, venga acá a mi casa. Sí, entonces sí me da permiso. Yo jalo nomás la corriente, ¿ya? ¿Pero para qué le pides permiso si no se va a dar cuenta, hijo? No, mamá, hay que pedir permiso a la señora porque nos dé permiso. No, señorita, usted nos da permiso, ¿no? ¿Ah, sí? Ya, ujón. ¡Ay, ay, ay! ¡La luz queremos, señora! Pásenos la luz. ¡Ay, ay, ay! Llama de nuevo, por favor, marca de nuevo. Tenemos que hacer un drible, impéjate, mi querido hermanito. Estamos en la zona Damián y el Toyo, noventa punto cinco del FM. Temprano llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, por favor, con el señor Raúl. ¿Aló? Me escucho bien, levanten la voz. Buenos días, ¿se encontrará el señor Raúl, por favor? ¿Raúl? ¿Quién es Raúl? No lo conozco, acá es Raúl. El que te agarró en el baúl. ¡Qué buena! ¿Cómo vamos a hacer con la luz, señora? ¡Huevo! Marcando llamadita y timbrando. ¿Aló, buenos días? Buenos días. Buenos días, por favor, con la señora Francisca. ¿Qué? ¿Francisa? No, me he equivocado. ¿Y con quién tengo el gusto? No, lo que pasa es que estábamos llamando de la municipalidad porque justamente hoy día toca el pintado de fachada de su cuadra donde usted vive. Discúlpame, ¿dónde usted va a pintar la fachada? ¡No! González Vigil. ¡Oh! No, no, está el número equivocado, señor. ¿Por qué? ¿Usted dónde está? ¿En qué calle está? ¿Cómo qué calle está? Si usted no sabe cómo va a llamar el teléfono, estoy diciendo el número equivocado, señor. Pero por eso, pues, quiero saber cuál es su calle para ver cuándo le programamos a usted para el pintado de fachada de la municipalidad. ¿De dónde? ¿Qué municipalidad usted se le manda? Estamos llamando de acá del municipio, por eso le digo, pues. ¿De dónde? Sí. Ahí le comunico con el pintor para que usted se ponga de acuerdo el color. No, señor. Yo vivo en Callao. Sí, en el Callao, justamente. Aló, buenos días. Sí. ¿Cómo está? Le saluda el pintor de la municipalidad del Callao, el señor Pintauro. Ya, pero ¿qué parte le toca a qué parte? ¿A qué zona le toca, señor? Todo el Callao. Todo el Callao. Todo el Callao, todo el Callao. Es este metropolitano. Sí, vamos a cambiar la cara de todo el distrito. Y la fachada también. Señor Fumón, ¿cómo hacemos con su fachada? ¿Pero de qué parte de la fachada hablas usted? Lo que pasa es que, señor, a ver, hemos hecho un trabajo multitudinario y estamos pintando la fachada de la casa de todos los delincuentes. ¡Me muero! ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy delincuente, señor? ¿Qué pasa con usted? Es para tenerlo ubicado. ¿Que soy delincuente? Sí, para tenerlo. No jodos, señor. No molestes. Ya te he hecho el número equivocado y me vas a dar a decir que soy delincuente para que no hay chistones que tienes. Mire, señor Chorizo, vamos a negociar. ¡Oh, oh! ¡Sáquate la mierda! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Otra, bro! ¡Otra llamadita, Flavio! No, ya no, ¿tú? ¿Sí? Claro, pues. Ya, marca, marca. ¿De dos? Dice, no. No, y se pone ganas de volver a llamar. Sí, 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 es verdad. Ahí está timbrando llamadita. Vamos a ver, hacerle un dribbling. Aló, buenos días. Aló, buen día. Aló, ¿quién habla? Buen día, por favor, ¿con quién tengo el gusto? ¿What? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo estás? Estaba llamando para coordinar la paraíra y estaba letrando. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Quién contesta? No, escucho, habla fuerte. ¿Quién eres? ¿Quién contesta? ¿Cómo? ¿Con quién hablo, perdón? ¿A qué quieres? ¿Qué me estás llamando por el teléfono? ¿Qué quieres? Nuevamente somos nosotros, soy Fumón. ¿Cómo hacemos con el pintado de tu casa? Ándate la mierda, cunchiata. No me llames, cunchiata. Ya, pero tú... No, pero el choripán. Ese es para tenerte identificado, para tenerte identificado. ¿Quién eres? Ábre la pinta. ¡Oy! Buena, por favor, con la señora Chaparro. No, no se encuentra de Parc 100. Y mire, estamos llamando de la empresa de telefonía nacional. Mira, para saber si quería que le aumentemos el paquete de la utilización que estaba haciendo por el teléfono por los servicios de Hotline. ¿Lo llama qué? ¿Lo llama qué? A los strippers. ¿Qué es eso? Los que se calatean y estas cosas, ¿no? Eso le llama a Hotline, que le hablan cosas así. Oigan, mi mamá nunca llama a esas cosas. ¿Cómo cree usted que va a llamar a esas cosas? A ver, perdón, señora. Acá tenemos... Sí, pero la señora había pedido justo un aumento porque la línea de crédito no le alcanzaba. A ver, perdón, joven. Quiero verificar el tema del nombre para... Perdón, seguro estoy causándole una molestia. Carajo, me causó una recontra molestia. Mi mamá es una señora, es una anciana de 78 años. Ya, pero por eso quiero saber... Sí, sí, la señora es un poco mayor, pero le gusta hablar con los chicos jóvenes, pues. ¡Oh, madre! ¿Cómo chica hablar mi mamá? ¿Cómo es? ¡Babó, sí, mierda! Mi mamá es una anciana. Perdón, señor. Es la señora Juana Chaparro. Nada más le pregunto eso. No, 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 no. ¿Aló? ¿Aló, tío? Sí. Hola, tío. ¿Estás ocupado ahorita? ¿Qué habla? Nuevamente, señor de la empresa de telefonía nacional, para ver la vaina esta de la erótica, ¿no? Oye, dígame, ¿qué nombre tiene ahí de la señora? El número el que he marcado, pues, señor. Ya, a ver, completo, completo, completo. Quiero el nombre completo, los dos nombres y los dos apellidos. Ya, completo el nombre, completo el número, ¿qué es lo que quiere? Completo los dos nombres y el apellido. Y el número también. Pero explícale al señor, pues, que la señora una hora se le quedaba corta, por eso ha pedido la ampliación de dos horas. Dígame los nombres de la señora, los dos nombres, completo. Nombre y apellido. Apellido, ya, primero el apellido, ¿no? Chaparro, parece que la señora... ¿Chaparro qué? Chaparro el Cuete. Quería Chaparro... Madre no es que mi mamá es Chaparro López. No, quería Chaparro el Cuete, dijo, no, este... Madre está jodiendo tú. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenos días, por favor, con el señor Gilberto. ¿Qué parte? El doctor, este... Le está saludando al doctor Piccini. ¡Woo! Ah, mucho gusto, doctor. Ahí te le paso con él. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con su esposa. Lo mejor no hables con él, hablas de frente con la esposa mejor para que le expliques un poco el tema. Sí, sobre el tema de la operación que el señor se tenía que hacer, ¿no? Eh... ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Operación de qué, señor? Sí, bueno, ya habíamos coordinado con el señor, este, Bellido. Él ya había venido dos veces aquí al consultorio. Pregúntale si está al tanto la señora. Sí. Y, este... Ha salido todo el riesgo quirúrgico positivo, o sea que se puede hacer la operación sin ningún problema, ¿no? ¿Operación de qué, pues, dígame? De cambio de sexo. ¿Qué? Idiota. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rica tía! ¡No puede quedar así! Vuelve a llamar, mi querido Marca Marca, por favor, rápidamente. ¡No puede quedar así! No se olviden de mandar su broma, www.damineltojo.com.pe. Ahí está, timbrando llamada. ¡Aló! ¡Aló! Sí. ¿Tío Gilberto? ¡Yuhuu! Sí, ¿quién habla? Buenas, tía, ¿cómo estás? Te saluda la tita Bellido. ¿Qué? ¡Aló, no escucho! Tía, ¿cómo estás? Te saluda la tita Bellido. ¿Cómo estás? Un momentito, sí, aló. Hola, tía, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo estás? Qué gusto de saber de ti. Hace tiempo que no escuchaba tu voz. ¿Qué? ¿Quién habla? Nuevamente somos nosotros, señoros los doctores, para ver lo de la mochada del pipilín de su esposo. ¡Uh! ¿Sabes una cosa? Andate a la mismísima mierda y estoy ocupada, ¿ya? ¡Pásenlo con mecha corta! ¡Ay! ¿Aló? Buenas, por favor, con la señora Carmen. No ha salido. No está. ¿Con quién tengo el gusto? Ya, con su hija. Ah, su hija. O sea, usted debe ser la mamá de Estuardo. Pregúntele si se rasuró la rapochona. Sí. No, 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 no. No. Entonces, lo que pasa es que el padre quería hablar con usted referente al problema que se había suscitado, ¿no? De la mascota de ustedes, ¿no? De la mascota de Uflai. Ya habíamos hablado con Estuardo y él había verificado la versión. No, no está, pues... Más o menos yo le voy a decir que había amado. No, pero usted es la hija, pues, de la señora. Entonces usted también está relacionada al tema. Entonces, mejor le paso con el padre, Fermín, para que usted solucione el problema, porque el padre está un poco mortificado con esto. A ver, ya vamos a ver, vamos a hablar con usted. ¿Cómo se llama usted, perdón? Yo, pues, pero... Estoy apurado, yo. No, no, yo también estoy apurado. Ella es la madre del señor Estuardo. ¿De qué trata tu cosita esta que iba a hacer? A ver, por favor. De... Madre del señor Estuardo. De... De... Soteado su perro, pese a tus canarios. Bueno, eh, su perro... Y anda ahora. Ah, sí, su perro, ¿no es cierto? Su perro ha venido y se ha comido a mi canario. Uy. Así es, él lo ha comido en todas las poses. Y nosotros no sabemos qué hacer con este canario pericote. Entonces, ya han tenido, pues, algunos... Sí. ...fedigresillos, ¿no? Le hemos tenido que poner un par de muletas. La ha dejado... La ha dejado coja, ¿no? Y, digamos, el... El piolín este, digamos, ya no canta. Está como... Cuando venga, voy a decir que lo he llamado. A ver, le digo ahorita, porque está como la cucaracha. No, no, no. Ya no puede caminar. No, no, no. Porque le falta una patita para, trin, trin, eh, poder hacer... No, pero ¿y nosotros qué te vamos a hacer con los cachorros? Voy a cortar, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Marca de nuevo. Marca de nuevo, mi querido robotín. No hay primer al cinceu. Caramba, tú lo has dicho. A ver, mi querido robot. Ahí está. Tiembrando ya más, ¿eh? Tiembrando. ¿Qué, Aló? Aló, tía Carmen. ¿Quién habla, por favor? ¿Qué habla, Estuardo, Marina? No, no está, ha salido acá donde, ¿cómo se llama? De una amiga. Ahorita viene. Ah, ya, le dice que ya tengo ya los fustanes. ¿A qué está buscando, Carmen Chávez? Sí, a la señora Carmen. Ya, pero ahorita está salido donde una amiga. Vuelvo y amato, por favor. Ya, ¿con quién hablo, perdón? Acá, el albañil de la casa. Ah, el albañil. Ya, usted es el albañil, ya. Y la hija de la señora que Carmen... Ahorita ya está descansando, sabe que ya está un poco mal. Ah, se comió un tamal. ¿Y a qué hora la puedo ubicar? ¿Perdón? ¿Qué dices? Que se ha comido un tamal, me dice. Le ha caído mal. Ella está mal. Ella... Ah, ella es un tamal. Mírame. Ay, qué lindo. O sea, se viste con hojas así de plátano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Soyí! ¡Aló! ¿Qué? ¿Tía Virginia? ¿De parte? De su sobrino, pues. Si te digo tío, es su sobrino. Cachetón. ¿Sobrino? ¿Cuál sobrino? ¡Jortito Flores! Oye, ¿con quién hablo, ah? ¿Y con quién quieres hablar? Con mi tía, pues. Con mi tía. Virginia. No, ¿Virginia qué? Segura. Virginia, Flores, pues. Si yo me apellido Flores, ella es Flores. Y los dos somos Flores. Porque no vendemos flores, pero nos apellidamos flores. ¿Y tu mamá qué es? Tu mamá. Oye, a mí no me insultes, ¿ah? Y le voy a decir a mi tía que me estás insultando. ¡Papá, me está insultando! Es que ese es el fumón, pues. No le hagas caso. Dile que te pase con la tía. A ver, háblele tú, papá. ¿Aló? Ahí está la c***. Tu madre no me j***. Oye, pásame con la tía, Virginia. ¿Qué c*** es tú? Yo, 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 yo soy el que... El que... Tú eres mi hermanito Fumón, ¿no? Ese es el fumanchu. Hermano Fumón. Hermano Fumón. Hermano Fumón. Hermano Fumón. Hermano Fumón. Hermano, estoy rastrando el teléfono. Hermano rastreador Fumanchu. Hermano espía Fumanchu. O sea, tú eres espía y fumas. Espía Fumanchu. Para todo el día sanganeando ahí en la casa, aún. Rascándose los nísperos. Más, déjate, we... Ya estoy yendo para allá para la casa. Espérame, ¿ah? iritu, we... ¿Qué cosa te vas quieres? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué pasa quieres tú? Este, por favor. Lo que pasa es que él ya te quiere conocer. Ya le han salido hasta bigotes y hasta ahora no te conoce. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Parada, recocha a tu madre. ¿Qué es bigotes y la p**a madre? Recocha a tu madre. ¡Ay! ¿Aló? Hola. Sí. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cecilia está? No, no se encuentra. Este... Bueno, no sé si te ha comentado tu mami. Eh... Bueno, yo estoy saliendo con ella. ¿Eh? Ya tenemos un tiempo saliendo juntos y, bueno, yo voy a ir a vivir a la casa, ¿no? En estos días, antes de Navidad, para pasarla juntos. Ajá. Ya. ¿Te ha dicho algo tu mamá? No. Me imagino que no tendrás problema con eso, ¿no? No, no. O sea, ¿no te preocupa que yo vaya a vivir a tu casa? No. ¿No te preocupa decirme papá tampoco? No, ¿qué da? Bueno, empieza entonces diciéndome papá. No, no. Dímelo, dímelo. Me gustaría escucharlo de tu boca. Ah, ya. Sí, sí, sí. Eh, a ver, dime papá, por favor. Papá. ¿Ah? Papá. Gracias, hijo. Este, vamos a pasarnos a Navidad juntos. ¿Esto cómo se llama? Ahora que vas a ser mi hijo, vas a tener el honor de hacerme masajes en los pies. Vas a tener el honor de servir el desayuno y poder lavar mis calzoncillos, oye, cachorro. Corre, madre, no te pases de... Madre, tú me mataron. Tú no me conoces, madre. ¿Por qué dices eso? No te puedo dar de vista, porque te puedo matar, porque te puedo matar, porque te puedo matar. ¿Por qué dices eso, hijo? Te voy a mandar matar, porque te puedo matar. Hijo, ¿por qué dices eso? Aló. Aló, buenas, por favor, ¿con Cecilia? De parte. Eh, ¿con quién hablo? Con su sobrino. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, dime, eh, ¿está tu tía ahora? No, no se encuentra. ¿Tú no eres su hijo? Sí, por... también soy su hijo. ¿Cómo estás, hijo? Nuevamente soy yo. ¿Te acuerdas de mí? No, nada. Soy la pareja de tu mami. Ay, yo no soy... Era para decirte que te... Bueno, lo que te dije para que me puedas hacer masajes. Poder, eh... Eh, lavar mis calzoncillos, y eso está pendiente. No, no te molestes conmigo. ¿De qué? Que yo voy a ser tu papá ahora. ¿Qué? Y nada, quiero que me respetes, nada más. Yo no estoy... Bueno, no te pases, p***. Yo no estoy p***. No estoy p*** ahorita, si no, toma, toma, t***, madre. C***, cuerpo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás tirando llamadita? ¿Aló? ¿Aló? Por favor, me pasa con el Brian. Sí, dime. Me pasa con el Brian. ¿Aló? ¿What? ¿Cómo? Me pasa con el Brian. Que se apure la señora, que se apure. Sí, 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 rapidito, nomás, señor. ¿Con Brian? Con Brian, con el Brian. Lo que pasa que... Ay, ya, ya, no sé si él me sabría su trabajo de repente. No, no, lo que pasa, señora, que ya yo le di un adelanto para que él no guarde las cositas. Me dijo que hablara con la señora Marcela. ¡Hala! Ay, ¿le pasa de quién? ¿Usted es la señora Marcela? No, yo soy su mamá. ¡Chau! ¡Ay, ay, ay, ya! La mamá sabía. Dile que las autopartes, que la policía nos está siguiendo. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que... La policía nos está siguiendo y tienen que guardar las cosas. Nos está pisando los pasos. Eh, por, por... ¿A quién? ¿A quién le está siguiendo? Sí, la casa está tranquila. ¡No! ¿Pero a quién le está siguiendo? A Brian, al Brian. Al Brian, pues al Brian, por eso. El Brian es el que se metió a la... Él ya la fregó, porque ya está mirado, ya está chequeado, por eso te digo. ¡Oh! Pero, Brian, ¿a dónde se metió? Uy, 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 lo que pasa es que nosotros tenemos que ahorita... Primero, para solucionar el problema, tenemos que guardar las cositas. Y después ya más tranquilo conversamos. ¿What? Disculpe, ¿con quién hablo? Ah, la señora Marcela. Sí, conmigo. Sí, señor, ya le estamos llevando las cositas, pero ¿cómo está la zona? ¿Qué cositas? Las cositas del Brian. Las autopartes, dile. ¿Aló? ¡No! ¿Aló? Señora, ya, ya, el robo ha sido exitoso. Nos dijo que hablemos con Marcela. Él iba a guardar las autopartes en su casa. Estamos acá con la policía que nos sigue. ¿What? ¿Qué? ¿Qué está hablando? Sí, sí. Ya le dimos un adelanto, ¿ah? ¿Está loco? Váyase las m***as. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se pone... No, vamos a volver a marcar, por favor, ¿no? Marca, mi querido este robotín. Oye, no se olviden que en Ica, la zona está en el 99.3 del FM, ¿ah? Y en Trujillo, 107.5. Ahí está, timbrando llamada, ¿eh? Timbreteando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, buenas? Buenos días, Brian. Paletazo. ¿Brian? Sí. ¿Qué habla, Marcelita? ¿What? ¿De parte de quién? Marcelita, ¿cómo estás? Marina te saluda. ¿Qué? ¿Quién me saluda? Marina. ¿Quién es Marina? Marina de Guerra. ¿Estás ocupada? Marina de Guerra. Nuevamente somos nosotros, señora. ¿Cómo hacemos con las autopartes? ¡Hable, pues! ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo hacemos con las autopartes? El Brian ya lo tiene la policía. Tenemos que soltar esto. ¡No! Mira, ¿sabes qué? Métetelo al p***o, b***a de mi p***o. ¡No, ya no hay el espacio, ya! Vamos a ver si nos contesta. ¿Aló, buenos días? Buenos días. ¿Pasos? Contesta a la sextienda. Ah, si es amigo, ¿cuál es su consulta? No, soy mujer. Quería hacer un pedido, por favor, si fuera tan amable. ¿Un pedido? ¿Para dónde quieres hacer tu pedido? Sí, para Pueblo Libre. ¿Para Pueblo Libre? Correcto. ¿Qué producto te has interesado? Mire, la verdad, este... Yo, bueno, he sido... digamos, operada, ¿no? Ya. Y de alguna manera, quiero ver cómo hacer para, pues, levantar el muñeco, ¿no? ¿La erección? Sí, erección. Ah, correcto. Bueno, tengo cápsulas de 10 soles en la unidad. Ya. Y también tengo las especiales que te están costando 25 soles. Las especiales son para las personas que ya tienen la erección prácticamente calienta. ¿Y ahí en supositorio? ¡Me muero! Ah, sí es. En supositorio. ¿Cuánto está cada una? ¿Cómo, cómo? ¿No lo escuché bien? Que sí hay en supositorio. Ah, en supositorio no hay caballero. No, ¿por qué me dice caballero? Soy mujer. ¡Hala! Ah, todo es vía oral nada más. Ah, ya. O sea, como... O sea, todo por la boca. ¿Cómo te va a confundir con un hombre? ¡Festazo! Mire, ¿cómo podría ser la tienda? ¿Cómo hacemos para ir para ir? Estamos en Lima, Avenida Bancay 270, frente al Congreso. Ya. ¿Y muñecos inflables tiene? Muñecos ahorita no me están quedando. Solamente muñecos inflables. Después está todo lo que es consolador y vibradores. ¡No! ¿Y a la muñeca se le puede poner ahí un adaptador? Sí, se le puede poner un dildo, así es. ¿Cómo se llama? Bueno, es un dildo, consolador, vibrador, puedes ponerlo. ¿Un dildo? ¿Ya qué... ¿Y de qué dimensiones son el dildo? ¿Cómo? La dimensión del dildo. A Bancay 270, tienda 120. No, dirección no, la dimensión. ¿La dimensión? El tamaño, pues, el tamaño. Ah, correcto. Ahí, este... Te está costando... El tamaño tiene de 19 centímetros, de 14 centímetros. Ah, ya, son... Son, este... Cosas pequeñas. Gracias. Una última pregunta, para saber si es medida normal los dildos que usted dice, ¿cuánto, cuánto es más o menos, cuánto le mide a usted? Más o menos para calcular la medida tradicional. Todo producto tiene, estoy diciendo, tiene de 16, 19, es dependiendo de lo que quiera comprar. Ya, y usted, ¿cuánto lo tiene, más o menos? ¿Qué? Eso, amigos, son cosas reservadas. Para tener una idea de cuáles son los... Ya, ya. La medida normal de Terú. Ahí, mírete, ahí ya te vas a medir bien, ¿ya? ¿Perdón? ¿Aló? Ahí mira la página, la página de internet, ahí vas a mirar los productos. Ya, aló, chochera, ya, perdón, ya no puedo estar fingiendo. ¿Qué? Ya, dime, este... Lo que pasa es que en realidad somos, este, timón cambiado, ¿no? Nosotros hemos tenido antes pipilín y ahora, pra, los hemos operado. ¿Qué? Queríamos saber... Pregunta más o menos cuánto, cuánto, cuánto dura, pues, la duración, pues. ¿Cuánto dura? Vaya, se te supatía a 10 soles, dice, y pra, a los 5 minutos, pra, se vaya. ¿Cuánto dura tu vaina? Ah, ¿cuánto dura? Sí, o sea, la pastillita. Dependiendo tu organismo, eso es dependiendo tu organismo, cuánto te dura. Y ahí, ¿cuánto te mide, ah? ¿Cómo? ¿Cuánto te mide? ¡Sí! ¿Cuánto mide, hijo? Mira la internet ahí, ah. ¿Pero qué, en internet salen tus medidas? Ahí mira la medida todo, ¿ya, hijo? Ya, este, pero... Ya voy allá y nos las medimos, pues. Ya, ya, tienes la parque medida, ¿ya? Ya, pero tienes wincha, ¿no? Pero, buenos días. ¿Tienes wincha o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Se le deslizó el churro! Ese, ese es de tu ambiente, Flaco. Se vio con la quebradita. Pero acá hay otro número, que es de la otra tienda, parece de Breña. A ver, vamos a marcar, porque el tío se volvía y no nos contesta. A ver, marca, Walter, por favor. Se parecía tollo, ¿eh? Ahí está chimbrando llamadita. Aló, buenos días. Aló, buenas, contesta a las 6 tiendas. ¡Yu-hu! Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, el señor de Lima, de Abancay, me dijo que la llame a usted. ¿Cuál es su nombre? Quiere estar a consultar. Que el señor nos dijo que le preguntemos a usted cuál era la medida de su pipilín, del señor de Abancay. A ver si compramos o no compramos. Llamé acá y lo medimos en su delante para que lo se descontate, ¿ya? ¿Pero qué medida es más o menos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yu-hu! Aló. 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 Aló, sí. Eh, señor Aquino. ¿De parte? Eh, era sobre... Quería hablar con el señor, por favor, por un tema de una asociación para llamar al prestado. ¿Qué? ¿Perdón? El señor volvía a conectar para llamar al alumno por teléfono. No te entiendo, disculpe. ¿Me puedes... ¿Te puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Ahí me escucha? Sí. Ya, estaba para hablar con el señor Aquino de la telefonía cuando llamó por teléfono. ¿What? Ya. Quería saber si contestó para estar ahí a la mamá de la mascota. ¿Qué? ¿Aquí? Para llevar a este... Cuando llamaron del zoológico. ¿Ah, sí? Un momentito, le comunicó con el señor del banco para verlo de su depósito. ¿Aló? Sí. Buenas, por favor, con señor Joel Aquino. ¿De parte? Nos estábamos llamándolo para hacerle el depósito de un dinero del extranjero. Que le estaban enviando. ¿Tiene algún familiar en el extranjero? Eh, sí. ¿Ah, sí? Ah, este, ¿me da el nombre para corroborar? ¿Perdón? ¿El nombre del familiar en el extranjero para corroborar el depósito? Dígame el nombre familiar. El señor Aquino. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Pero qué nombre? Eso es lo que no tengo. Lo, 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 está medio borroso. Por eso estaba preguntando si... ¿Aquí? ¿Por qué no te vas a la p***? ¿Qué quieres? Oye, ay, ay, ay. ¿Aló? ¡Ah! ¡Ay, aló! ¡Ay, papito, papito! ¿Aló? ¿Por qué no le dijiste? 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 Le habla a su sobrina, dile el que te está acá, ¿no? ¿Quién habla? Su sobrina, dígale, por favor. Por favor, comunícano rápido. La hija del tío Aldo Cano, por favor, dile. Habla bien, oye, ¿qué quieres? Es que es un momento de la vida. Comunícame con mi tía, por favor. ¿Papé de qué? Sí, para comentarle, pues, esto que ha sucedido. Ya le dije, yo soy el hijo del de... del decano. ¿Qué? ¿Para qué era el encuentro, mi tía? ¿Tu madre, o qué? ¡No! ¿Por qué me dijiste? ¿Quién habla? Lo que pasa es que no nos habían dicho que la tía había muerto. ¿Por qué no nos avisaron? ¡Oh! ¿Quién ha muerto? La gallina turuleca. ¿Cómo hacemos para hablar con ella, fumona? Pásanos con ella. Anda tramposo, ¿cómo te vas a pasar con ella? Pásame, pues, oye. Rapidito, para contarle. ¿Aló? Bueno, tía. ¿De quién habla? Por fin nos pasaron. Nos hicieron... ¿Qué tal preocupación? Toda la familia acá no está, pues, tía. Anonadada. Imagínate, se anonadando. ¿Qué? ¿Qué preocupación? Anonadando, nadando. ¿Por qué no nos avisaste, tía? ¿Qué? ¿De quién? ¿Cómo hacemos, señor? ¿Aló? ¿Aló? Aló. Ya tú trata de meterte por el otro lado. Saca el televisor ahí. Ahora tú distraela. Distraela. ¿Puedes abrirnos la puerta de la casa, por favor? ¿La qué? La puerta para comentarte, pues, lo que ha pasado ya en persona, ¿no? Me toca la puerta y te metes corriendo de saque. Pero sin que se... ¿Y dónde están? Acá estamos en Santa Teresa. ¿Ahí? Por favor. ¿Puedes abrirnos la puerta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es Santa Teresa? De Santa Teresa estamos. ¿Alá? ¿Quién habla? Pero a todo esto, ¿por qué no nos dijeron que había muerto? ¡Hala! ¿Aló? ¿A ti se te ha muerto? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿No habla bien el tuyo? No, te llamamos de parte el señor Anicama. ¿Y quién es Anicama? El que te agarró en la cama. ¡Ah! ¡Pra! 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 ¿A ti? ¡Ja! Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí estamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Por favor, con Narciso. Departe. No, lo que pasa es que tengo que comunicarme rápidamente con él. Ya, ¿departe de quién? Sí, lo que pasa es que acaba de llegar el aficio y el aficio me dice, pues que si no va a reventar la cañería. ¿Qué cosa? Sí, va a reventar la cañería, por lo que pasa... Ya, no me importa que reviente. Váyanse a la mierda. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! Marca de nuevo robótico. Muy chiquita, muy chiquita. Marca de nuevo. Otra más. Un dribbling. Ahí está, timblando y ama, ¿eh? Trim, trineando y ama. ¿Aló? ¿Aló? Narci. ¿Aló, sí? Narciso. Soy yo. Dígame. ¿Cómo estás? Estaba llamando, pero parece que había una interferencia. ¿Cómo? Había una interferencia, parece. Ya, dime. ¿Está Narciso Rivera? Así es. ¿A qué hora lo encuentro? A mí me encuentro ahorita. Ah, tú eres Narciso. Claro. Ah, ¿cómo estás? A ver, te voy a comunicar con el agacitero, por favor. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Sí. ¿Cómo estás? Lo que pasa... Que me prestes un Narciso para poder usar como herramienta. Sí, lo que pasa es que, este... Quería ver, pues, la posibilidad porque se había... Yo había hecho una reparación acá en la casa y había confundido el tubo con el tubo de su casa. Ya. Sí, entonces, este... Que te comunique con la señora. Sí, ¿me puede comunicar con la señora, por favor? Porque ya yo le había adelantado un poquito a la señora. Ahorita no está. Solamente estoy ya, nomás. Ahí se le escucha la voz a la tía, que no se ve loco. Sí, se escucha la voz ahí que te está diciendo en el oído. ¿Me pasa con la señora, por favor? Solamente habla conmigo, nada más. No, es que quería ver... ¿Qué cosa pasa? Dime. Sí, lo que pasa es que por el desagüe que había hecho... Por el tubérculo, por el tubérculo. Por el tubérculo, este... Ah, y es que no sabe nada. Por ahí se habían pasado los pescaditos, desde la pecera. Ah, se habían pasado los pescaditos. Sí, sí, sí. Taca tu caña, pues, si pesca. No, pero que le tienes que pescar eres tú, porque... Y es como se han pasado y... Oye. Te querías preguntar si estaban en el aguacate. Oye, agárrame la... Y no jodas. Aló, Narciso, te saluda Rocío. ¿Sí estás viendo? Te saluda Rocío. Ah, sí, te saluda Rocío. Sí, el que te rompió el casacío. ¡Ah! Ah, sí, qué bien. Qué buena. Qué bien. Oye, bolitas, ¿cómo estás, bolitas? Ay, 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 ay. Allá son dos horas... Allá son... Allá son... Si, no, allá son dos horas más. Allá son algunas horas más. Sí, hola. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Con el doctor Román se encuentra, por favor. ¿Qué? Sí, él habla. ¿Quién habla? Cindy. Mira, yo soy la hija de mi papá. ¿Ah, sí? Que es este paciente de usted. El señor de la fregatis. Sí, me dijo que lo llame, pero mi papá, bueno, en realidad mi papá no sabe. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted está ocupado? Sí, pero decime, contame. Pregúntale si podemos pasar por su consultorio. Pues mire, yo lo que pasa es que mire, yo el ratón, el otro día el ratón Pérez me dio 100 pesos por un diente que se me salió. Y entonces estaba queriendo, lo que pasa es que me quiero comprar un Playstation y quería saber si usted me puede sacar, si usted me puede sacar 20 dientes. No, no, no es un chiste. De verdad. Pero eso depende, no va a alcanzar. Sí. Entonces por eso yo también estoy acá. Sí, mi primita también, también se puede sacar un par de dientes para comprar un... No, mira, en realidad me gustaría hablar con tu papá o con tu mamá. ¿Tenés a alguien grande ahí para poder hablar con ellos? Pero nosotros hemos juntado nuestras popinas, nuestras popinas para que... Nosotros somos peruanos, pero vivimos ahí por barrio Colón. Sí. Ajá. Sí. Mi papá el otro día fue al dentista y le preguntó que le recomiende algo para los dientes amarillos. ¿Y sabe lo que le dijo su dentista? Que no es usted. Sí. Le dijo que... ¿Qué le recomendaba para los dientes amarillos? El dentista le dijo una corbata marrón. Qué bueno. Está, mirá, en realidad no está bueno sacarte dientes para eso. Tenés que esperar a que se te caigan solos, natural. Pero no podés sacarte los dientes. Estos son los de leche. ¡Sí! Sí, de leche, porque todavía son muy chiquitos. Estos se van a botar de todas maneras. El otro día me encontré con ellos. Sí, pero igual, no podés sacártelos porque sí. Tenés que esperar a que se caigan solos. ¿Le puedo contar un chistecito? Pero pregúntale si nos puede dar una propina, cosa que ya no sacamos dientes. ¡Oh! Mire, doctor, le puedo contar un chiste y ya me saca los dientes. Sí, sí. El otro día fui al bosque. ¿Qué? Y entré a la casa y me encontré con el lobo feroz. Y el lobo, yo le dije, lobo, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? Y me dijo, me hacía ruidos. Y yo le dije, ¿pero por qué tiene venas en el cuello? Y me hacía ruidos. Yo dije, me va a comer. Y después le dije, ¿por qué tiene los dientes tan apretados? Y me dijo, ya pues, caperucita, déjame hacer caca tranquilo. Bueno, mi amor, mi amor, este, bueno, si querés me llamas a tu papá y yo hablo con él, no pasa nada, decir que te traiga y yo te miro a ver cómo tenés la boquita. Es que mi papá está molesto conmigo. Pero en este momento yo no te puedo seguir atendiendo porque estoy ocupado. Una cosita más, te quería comentar porque mi papá tenía una muñeca de, parece que es flotador, lo usa para la piscina, era una muñeca inflada. Y entonces yo, como mi mamá no estaba, yo le mordí la teta para tomar leche y la muñeca salió volando por la ventana. Y mi papá se molestó conmigo. Y no la pudimos, no la pudimos encontrar. Bueno, bueno, este, decirle a tu papá que, que, que me llame o que pase por ahí, si él me conoce entonces y, y, y vemos a ver qué podemos hacer. Aló, aló, guacho pelotudo, te habla la señora de ayer que se quería sacar el diente. ¿Cómo hacemos, oye? Te agarramos. Te agarramos, ¿no? Dame un segundito, dame un segundito que ya voy a mi oficina y te voy a decir una cosita. Ya, sí. Contestá, trolo. ¿Qué te pasa, la p***a que te parió? ¿Quién p***a sos? ¿Cómo m***a sacaste mi teléfono particular? Te voy a volcar la cabeza. ¿Quién sos? ¡Hala! ¿Quién sos que tenés tiempo para andar c***ando gente? La p***a hermana. Quiero que me blanque... Te voy a romper los dientes. Y vas a ver dónde le van a encontrar los dientes, pelotudo. ¡Sí! ¡Blanquéame el diente! ¿Quiénes p***a somos? Yo lo único que quiero... ¿Quiénes p***a somos? Te voy a volar. ¡Sí! ¡Repárame la tecla, tete! Y arrimame el piano. ¡Blanquéame la pelota! ¡Dejame romper los dientes, pelotudo! ¡Blanquéame el diente! ¿Quiénes p***a somos? Solo tengo uno. ¿Quiénes p***a somos? 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 Tranquilita. Te voy a reventar. Yo soy el hijo. No sé dónde saliste. No sé dónde saliste, pero lo voy a matar a lo de él. Sí, pero no se suponía que estabas con cliente. ¿Cómo vas a hacer el tremendo escándalo? Tranquista, trolo. Estoy en mi oficina. Ahora te estoy tratando de hablar de mi oficina porque la verdad me tienen los huevos por el piso. Pero calmate. Déjenme trabajar en paz. Guacho, guacho, yo lo único que quiero es que me blanquees el diente y los ojos. Te digo que te voy a encontrar y te voy a reventar. ¡Qué rica víctima! ¡Qué buena! Esto fue... También y el Toyo. Locos por el teléfono. Desde Radio La Zona. Tu música urbana. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.